Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Levántate, sonríe, arriba corazones, hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. Lo mejor de la música religiosa para despertar el alma, esta es nuestra propuesta. En el nombre del cielo Reconstruye mi iglesia En el nombre del cielo Reconstruye mi hogar En el nombre del cielo Ven responde al llamado En el nombre del cielo Ven responde al Señor Ven con ambas manos Levanta el ladrillo Construye el altar Con sobre ella un techo Protege a tu iglesia de todo mal El tiempo ha llegado En la iglesia se cae Y faltan tus manos para continuar Tu sangre y tu esfuerzo Te pide tu madre Y yo angustiado Pregunto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el nombre del cielo Reconstruye mi iglesia En el nombre del cielo Reconstruye mi hogar Si la iglesia se cae Tú la sostendrás Si la iglesia se cae Tú lo impedirás Tú lo impedirás No, no ignores los hechos La iglesia se cae Donde no hay amor Donde los hombres andan Sin Cristo Jesús Sin Cristo Jesús en su corazón No llores los niños Que son abortados O nacen sin padre Sin techo ni amor El hambre del mundo Las guerras del hombre Poderes corruptos Que explotan sin paz Jugando en la guerra Y África sola Injustas las muertes De hombres de bien Desaparecidos Por los regimientos Callados por miedo A morir por su fe Las drogas Abusos De alcohol Y pasiones Y la sobredosis De socialité La iglesia te grita Donde andas metido Ayúdame hijo No te olvides de mí Deja de ignorarme No ves que me caigo Sosténme amor mío Y ponme de pie La fuerza de Cristo Te hará poderoso Responde al llamado Ayúdame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el nombre del cielo Reconstruye mi iglesia En el nombre del cielo Reconstruye mi hogar Muy, 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 muy demasiado Muy buenos días, hermanos Estamos en plena Pero estoy hablando plena Más plena no puede ser que esto Completamente plena Como completo Más que más Más de los demás Radio Tone Estamos en Radio Tone Hermanos Todos deben de saber Que estamos en Radio Tone Y estamos haciendo Lo mejor que podemos Porque estamos tratando De salvar nuestra radio Y necesitamos Su apoyo para hacerlo Obviamente Este no es fácil Porque requiere Sobre todo Nuestra 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 Nuestros donativos Necesitan nuestra Donación Y esa donación Tiene que venir Hermanos A través De De un De un De una generosidad Pero una generosidad Muy 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 generosa ¿Cómo? Una generosidad Muy generosa ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡No! Habla No, de veras Tú Se me quemó el cerebro Tú eres Muramá y medio De veras Muramá y medio Bueno Entonces Lo que Lo que Acabamos de escuchar Es poesía Al nivel Que En raras ocasiones Podemos escuchar Aquí en México Una No Es 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 Demás Es demasiado Bueno Hermanos Yo quiero Invitarles a ustedes A participar con nosotros Plenamente en esto Yo no soy bueno De estas cosas Como 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 las Demás Yo no puedo Compararme No puedo No porque Porque me Me hace falta De 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 Estos ¿Cómo se llaman Las Estas Carreras Que hacen Cuando dicen Ok Que le gusta Esta canción Las carreras De canciones ¿Cómo? Carreras de canciones No soy No soy No soy muy bueno De estas cosas Entonces Ustedes tienen que Aguantar algo Mucho más feo De mi parte Escuchar Escuchar mi Mi dulce voz Y escucharle A Muramai Vamos a estar Peleando Aquí Con ustedes Estas ideas Geniales Que fluyen De mi mente A las 3 de la mañana Wow No son Muchos Entonces De veras Lo que estamos Esperando de ustedes Es su colaboración Please Café También Café Sería bueno Tengo una pregunta Ay Dios Yo tengo 20 Pero es Es importante Esta pregunta Ok 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 ¿Tú crees Que Tú puedes O podrías Decir Lo que estamos Haciendo Esta cosa Con la cosa Pues pura cosa Rara Pues es que Tú dijiste Que ¿De qué? Que vamos a dar Una Un cassette O una Una chimichanga Si se portan bien Las personas O algo así Sí Hombre Pues es que Mire O sea Día la casualidad De que no sé Quien Esculcó No sé dónde Y encontró Muchos Pero muchos Muchísimos CDs Bueno no tantos ¿Verdad? Pero sí Algunos cuantos CDs Nuevecitos Con el paquete Todavía íntegra Y toda la cosa CDs del seminario Del seminario Dios es sano De Tijuana Y les he estado poniendo Unas cancioncitas Por ahí del seminario Para que Se animen Y vengan Por su CD ¿Cómo? Claro A día les dijimos Que a todos los que Cooperaron con nosotros A todos los que Hicieron su donativo Ya sea en Estados Unidos O aquí en México Y pues que estén aquí Al alcance De Coinonia Radio ¿Verdad? Vengan ustedes Este Con su comprobante Y aquí les regalamos Un CD Del seminario De Tijuana En agradecimiento Por su aportación ¿Cómo ve Pater? No Lo veo Demasiado Demasiado Cosa Es demasiado No puedo creer Que estamos llegando A esos niveles De generosidad Nosotros Es algo espantoso La neta Entonces Con esta Con esta Navea de generosidad Yo creo que Ya vamos a tener Que cambiar Las chapas ¿Qué? Porque todo Todo el mundo Va a venir Todo el mundo Bueno eso sí Porque es el seminario Diocesano de Tijuana Padre Todo el mundo Quiere escuchar A los seminaristas Cantar Te dirá Yo nunca Nunca les he escuchado Pero pues Son mentiras Si les he escuchado Y una cosa Gente Gente paga Lo que he visto Claro Compran Los Compran Los casetes Hace el padre Rayito Y él canta bien Rafael ¿Qué? No, no, no No dirige nada No pues también De padre Carlos Santillán Peor todavía No, no Pero pues que Si es Si es la generosidad De la gente Yo estoy desilusionada ¿Cómo? Yo estoy muy desilusionada ¿Por qué? Pero no pierdo la esperanza Porque hace bastante tiempo Cierto padre Israel Con cierto padre Jeff Y cierta ¿Quién era? Sor Rocío Rocío del Carmen Dijeron que iban a grabar Unos cantos Villancicos de cuaresma Y yo todavía estoy esperando No sigues esperando Porque pues Así se envejece la persona Tú sigues esperando Y que Claro No te imaginas Cuando va a pasar Usted ¿En qué siglo va a pasar? No Usted Padre Jeff Usted no sabe Qué significa mi nombre ¿Cómo? Usted sabe lo que significa Moramay No tengo idea Significa Esperar contra toda esperanza Bueno Entonces Por ahí va Entonces Yo no pierdo la esperanza De que ustedes graben Su música maestra De Villancicos de cuaresma Y estoy esperando Esa música Para poner aquí Las primicias Aquí en Coinonia Radio No pero es excelente Yo estoy contigo Esperando Yo estoy esperando Muchas cosas Estoy esperando Enormes Donativos Estoy esperando Cosas que no Bueno Esa es mi cosa Yo estoy esperando Muchas cosas De veras Y pues Con muchas ganas Pues hemos tenido Muchos donativos Padre En serio Hemos tenido Bastantes donativos Bastante fuertes Gracias a Dios Este la gente Pues está respondiendo Al llamado Que Dios está haciendo En sus corazones Obviamente no quieren Que Coinonia Radio Cierre Esperemos solamente Que sea suficiente Para que se toquen Los corazones También De Cadena Baja California Y nos permitan Un poquito más De tiempo Aquí al aire Para seguirlos Acompañando Seguimos acompañando Mutuamente Y esto Esta esperanza Que tienes tú Que no estoy diciendo Que es tan mal puesto Porque no ¿Quién soy yo Para decir una cosa así? Pero Que esta esperanza Que tienes Para grandes Importantes Obras Aquí es Que es lo que quieres Sobre todo De nosotros Yo lo que quiero De nosotros Es que Sigamos con esta obra ¿Por qué? Porque es un acompañamiento Es un Pues yo si lo siento Un acompañamiento mutuo Ellos nos acompañan Y nosotros Nos acompañamos A ellos Y así Los dos Nos ayudamos A caminar En estos senderos ¿Cómo dicen? En los senderos dorados Que nos van a llevar A recibir la corona En el paraíso ¿Pero qué cosas es eso? ¿Qué hablas? Escuché Me escuché Muy testiga ¿Verdad? No entendí nada Pero estuvo bien Me gustó A veces me gustan Cosas que no No tienen sentido Eso estuvo Más formidable Todavía Padre Le gustó Lo que dije Y no me entendió Sonó Sonó como Mi día de domingo Pero es que Pues es Es que Es que I'm sorry I'm sorry No padre Don't be sorry Don't be sorry Never be sorry Ok Bueno Entonces mira Hermanos Este es el plan De la mañana Estamos Estamos En primer lugar Para estar con ustedes Con Con El pie del cañón Porque nosotros Queremos Compartir La dulzura Del evangelio Y Y Caminar juntos Para hacer Esta gran obra Y es muy importante Que tenemos Esta oportunidad De 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 Promover La radio Y estar Con Ustedes Pero También Necesitamos Escuchar La La Hola La Como Seguimos Escucharles Ustedes De decir Que si están Dispuestos O no De De Apoyarnos No Si Pues lo han Estado Diciendo Padre Sinceramente Mire Para ejemplo Un botón Una señora Que llamó Que Haga de Cuenta El evangelio La señora Este es Viuda Y es Mayor Tienen Su pensión Con Trabajos Por ahí Se encontró Una alcancía Que tenía Un ahorro De puros Penis Y eran Diez Dólares Y esos Diez Dólares Vino Y los Trajo Bueno Aquí no Pero fue Allá San Pablo En el centro Juan Pablo Como se llama La que está Junta Catedral Y ahí Dejó Su alcancía Diez Dólares En puros Penis Así como La viudita Del evangelio Que las dos Monedas Que tenía Que era todo Lo que tenía Así su alcancía De diez dólares Que era todo Lo que tenía Fue y la trajo Fue y la llevó Y tiene una hija Todavía que está Enferma de cáncer Y así con todo Y eso Llevó su dinerito En lugar de llevarlo Para el tratamiento De su hija Lo llenonía radio Wow Impresionante Ok Entonces Así de ese calibre Padre Bueno Entonces Que más podemos pedir Pues fíjese Sin hacer La gran obra Del señor Ahí nos están Dando ejemplo Entonces Entonces Bueno Lo que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Pues ¿Qué vamos a hacer Padre? Yo Aquí estamos dispuestos Vamos a seguir adelante Siempre y cuando El señor nos lo permita Pues yo sí Aquí estamos Todos dispuestos Con las pistolas Desenfundadas ¿Las pistolas qué? Desenfundadas ¿Pero por qué Andas tan violenta? Porque son las tres De la mañana Y no he tomado café Ah caray Se me hace muy duro De tu parte Pero está bien ¿Qué? Yo no sé Por qué andas así Tan violenta Pero si Tan violenta Si eso te ayuda Perfecto Perfecto No Es que el Santo Padre Está dando unas cachetadas Guajoloteras Por todos lados Ahí ahora que anda en Cuba Hombre No está Está hablando bien duro No está dejando títere Con cabeza Está atacando Todas las Las muromales del mundo A todas Está diciendo Todo lo mal Que están haciendo Dice el Santo Padre Si quieres ir deprisa Ve solo Pero si quieres llegar lejos Ve acompañado No entendí Pero está bien Si quieres ir deprisa Ve solo Pero si quieres llegar lejos Ve acompañado Wow Es profundo esto Pero qué bueno Nomás usted piénsele O sea, eso se lo dijo a los jóvenes A los jóvenes de Cuba Así como un resumen Si quieres ir deprisa Ve solo Pero si quieres llegar lejos Ve acompañado Y aquí pues Nos están acompañando Padre Los radioescuchas Que están ayudando Que están aportando Con sus oraciones Con sus sacrificios Con su aporte económico Quieren llegar lejos Y nos están acompañando Ahí está lo que dijo El Santo Padre ¿Cómo ve? Mira Eso es lo que yo pienso Eso es excelente Es un concepto bonito Y él Él tiene mucho Tiene mucho este concepto En todo lo que Lo que él está Enseñando Es un concepto Del común Un concepto De la igualdad Del hombre Un concepto fuerte De que Todos 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 Quien sea Tienen derechos De 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 estar escuchado De estar atendido De todo eso Y esto va Desde el fondo De sus creencias En Tanto Tanto económico Y tanto Tanto en lo que es Su 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 concepto De la De la De la iglesia primitiva Entonces Cuando Cuando era joven Yo estaba Escuchando un reporte Que yo le dije A Muramay No sé Muramay Significa que Ser generosa ¿O qué? Esperar contra Toda esperanza ¿Cómo? Esperar Contra toda esperanza Tu hope Esperar Las calafias Hope against hope Ya Esperar la calafia Allá en el Laotay Es Hope against hope Bueno Una hora completa Y no pasa Pues sí Lo que Lo que Lo que Lo que vimos Lo que vimos En su Hay un historiador Jesuita Que habla Del papa De cuando era Jovencito Y en este En este reportaje Está diciendo De que cuando era joven Se puso A trabajar Con Bueno En un lugar Donde Había muchas ideas Y todo eso Y empezó A estudiar Karl Marx Y estudiar Marxismo Y pues Absorbió Mucho Y en este Mismo tiempo Acuérdense Que estamos Hablando De los tiempos De Perón En Argentina Y luego Y luego el crecimiento De De tu tío Este ¿Cómo se llama? Mussolini Y Fascismo En Alemania Entonces Marxismo Era Como pan caliente En aquel tiempo Acuérdense Y Argentina Como estaba Llevando Un ¿Cómo se llama? Una Tercera Ni Ni Aquí Ni allá Ni aquí Ni allá Es como No quería Decir Ni quería Capitalismo Tanto Ni Definitivamente Fascismo No Comunismo No tanto Entonces estaba Como Jugando entre todos Amigo de todo En amigo de nadie ¿Sí? Solamente El único enemigo Es Inglaterra Por las 20 Malvinas Ok Bueno Entonces La única cosa Que podemos estar Todos argentinos Unidos Tal vez Pelean todo Pero Una cosa Que todos Pueden estar De acuerdo Es que Inglaterra Es mala Ok Bueno Aparte De eso ¿Cómo que ¿Cómo que los Beatles Son malos? Bueno ¿Cómo, cómo? ¿Los Beatles Son malos? Los Beatles Los Beatles Alison John No Madonna ¿Qué hablas? ¿Quién es Beer? Pues son ¿Quién es Beer? Irlanda O O Inglaterra Inglaterra Son los pubs ¿Qué no? Pues dame el volumen Porque casi no te escucho Allí al otro lado De esta De esta cosa Tengo que adivinar Lo que estás diciendo Leendo tus labios Y no los veo Qué emoción Tiene que adivinar Lo que estoy diciendo Bueno Ok Entonces Cuando Cuando Él era joven Estaba siempre Estudiando Esto El marxismo Y todo esto Entonces Él pudo En su mente Unir Marxismo Con lo que es La Con la iglesia primitiva Y este concepto Y se nota Ahora En todo su hablar En todo Sus acciones En todo eso De que Es muy interesante Lo que dijo Cardinal El Cardinal Su eminencia Cardinal Dolan Dijo Entre más Que este Papa No nos sorprende Nosotros Los que somos De la fe No tanto Por lo menos No nos sorprende Nosotros Que entre más Quiere quitar Todo esto De De Cómo se llama Pump and circumstance Cómo se llama La Todas las Compas y circunstancias Acutrimientos De la Del oficio De ser Papa Las Las plumas Y las Estas Y llevarlo En un trono Y Y todo esto Lo que Lo que Lo que antes Tenía Y lo que Ya Estos papas En estos Estos últimos Últimos 50 años Ha estado quitando Desde Pablo 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 VI Desde Pablo VI Y Juan Pablo Juan Pablo I Quitó La 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 tiara Y otros Así que nos Quitando Quitando Símbolos Y todo esto Y el El Papa saliendo En el balcón Quitando Todo La moseta Y muchas cosas Que Que siempre usaba Y él no sale Con su 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 Sultana blanca Con la estola Me Como Como dije Que anoche Me sorprende Que no Ayer en la mañana Madrugada Me sorprende Que no salió En un En un traje Un traje Clerical Con un pin Que dice Papa O un pin Con los colores Del Vaticano Porque Poco a poco Está como Está quitando Cosas Y lo más Interesante Es esto Entre más Quiere ser Un hombre Que entre comillas De la De la De la De la De la De la gente Saliendo Óptica Mediodía Bueno En media tarde Escapó No sé si Ustedes vieron eso Si vieron eso Si vieron eso Pero pues Estábamos aquí Esperando a ver a qué hora Se le echaba la gente Encima al pobre No pero salió Yo no sé Cómo escapó De la seguridad De la De la De la De la Yo también No sé Entonces me estoy Preguntando Cómo se les Escapó No pero Yo creo que Se puso No sé Puso un Tantalpa Encima Y no sé O le puse En el trunk Pues en la En la En la En la Estaba todo De blanco Así como andan Se metió En la cajuela Y ok A lo mejor Sí No le puse La tenecía Atrás Y la cubrió Con unas Almohadas A lo mejor Sí porque Pues estuvo Eso bastante Raro eh Que se les Haya escapado Y así No y que Le dejaron Cosas que no Cómo que Le van a dejar Así Porque siempre Donde quiera Que vaya Estar acompañado Por Bah imagínese Que vamos a ver Si el santo papa Y se fue Con un carro Así normal Cualquier carro No en un carro Normal Y fue la óptica En medio de la ciudad No no Llévame la óptica Ok Entonces Llega En medio de Y la gente Está dándole comida En la calle Está comiéndola ¿Lo viste? Le está Santo papa Tómate Esta Esta canela Esta Este Canaloni Pues luego Le dieron Un canaloni En la calle Pues no se acuerda Que una vez que iba No sé dónde No se atravesó Uno de los De las pizzas Y le entregó Una pizza Así al vuelo Ahí en el carro Donde pasó Ahí se le entregó Al vuelo Ahí se atravesó Pues quizás Se la comería Pero así se la entregó No pero Recién hecha La pizza No pero De veras En la óptica Él está saliendo En la óptica Y una señora Le dio Un canalón Canaloni A lo mejor Traía hambre Pobrecito Pero tú sabes Que eso Es una Es una pasta Grande Que la rellena De crema De filodelfia Que ese tipo De cosas Con azúcar Y luego ponen Azúcar Lo frían Como un churro Como un churro relleno Como un churro relleno Sí exactamente Exactamente Le ponen azúcar Polvo encima Y está delicioso ¿No? Porque está frito Entonces le pasa A papa Y la come En la calle Y quién sabe Si estaba lleno De veneno No creo Y la gente Tomando sus selfies Con él Todos queriendo Selfies con él El pobre chofer Tratando de meterlo En el carro Con mil gentes A todos atacándolo Como rockstar Y entre más Sencillo Que quiere ser Más la gente Le quiere Es lo más raro Es la lección Del evangelio A todo el mundo Es lo opuesto De lo que uno piensa Uno piensa No Quien se quita Estas cosas Va a perder El respeto Al oficio De santo papa Y no Él tiene que tener Todo el mundo Rasgándose las vestiduras Porque no usa Las zapatillas rojas Y entre más Entre más cosas hace Más la gente Le quiere Y yo creo Como dijo Cardinal Dolan Ayer Yo creo Que se frustra Porque Mira Esa es una cosa Que dijo Muy interesante El cardenal dijo Pues fuimos A la reunión Que tenemos Con él Si tenemos Constantemente Reuniones Con el santo papa Los cardenales Entonces Sabemos Que tenemos Que estar En tal sala A cierta hora Y es arriba Es arriba Donde siempre Entonces Es cerca De los De los Apartamentos Papales De la Me está diciendo Que tengo que levantarme Por morning coffee No Forget it Bueno Son las tres y media Es la hora Que siempre me levanto Que hora Que pasa Que oso Que es eso Ok Entonces Dice que Están Están en la sala Esperan Normalmente Esperan Con 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 Juan Pablo Si esperaba En esta sala Y luego Te esperaba 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 Que por fin Ya Entraba el santo papa Y todos Nadie pidió Ni nada Sino que Hay que aplaudir Pero siempre En cuanto llega El papa Todos se ponen De pie Lo aplauden Entonces Pues Pues los cardinales Dicen Pues Esa es Esa es la tradición Siempre Dice Ahora Uno entra En la sala Y ahí está Él sentado Platicando Bla 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 Con nosotros Entonces Uno llega Y a media hora Antes de la reunión Porque ese es El costumbre Que ahí está El santo papa Y comiendo Comiendo Unas botanitas Y tomando café Platicando con los cardinales Y uno Están entrando Y ahí está Allí ¿Qué está Haciendo aquí? Entonces Los cardinales Ya empezaron A llegar Media hora Más temprano Pensando Que tiene que Estar allá Para que cuando Entra Puedan Y luego Él llega Más temprano Ah Están cardinales Aquí yo voy Entonces Deja todo Entonces Dice Estamos allá Una hora antes Y ahí está Él Y nomás Dicen Allá Los cardinales Están llegando Ok Deja todo Y va corriendo Para estar Con los hermanos Eso está bueno Entonces Dice Ya no sabemos Vamos a acampar Ahí para poder Aplaudirlo Exactamente Van a tener que estar Ahí Y dice Entre más En En Intentamos Honrarlo Menos quiere Menos Entonces No hay una manera De honrarlo No hay una manera De levantarlo Y dice Precisamente Por eso Lo queremos más Entonces Le preguntaron Es cierto Que hay unos Cardinales Hay unos Obispos Y todo eso Que están En su contra Y Están muy Preocupados Y todo eso Dice Mira Yo lo dudo Que hay Obispos Que están Allí El fin Del mundo El fin Del papado Ay no Que no Vamos a tener La iglesia En el futuro No creo Todos somos Sumamente Leales Pero No No falta Quien está En su contra Porque Había unos En contra Lo político Lo político Lo político Como sea No todos Somos demócratas No somos Somos republicanos No todos Somos independientes No son No todos Libertinos La parte Libertino No todos Somos de PRI O PAN O PRD Todos tenemos Diferentes Conceptos Y como deben De ser Las cosas Que Que hay unos Que quieren Volver Todas Las cosas Como estaba Antes Pues por supuesto Pero ellos No van a estar Eligidos Porque Estamos en 2015 Hombre La iglesia Está haciendo Cada día Cada día Más Como la iglesia Primitiva Es lo que dijo El cardenal Estamos Convertiendo La iglesia Cada vez En lo que era La iglesia Primitiva Que ya estamos Y dice Pues que Quiere descontar La iglesia Descuenta Una tercera Parte del mundo Y la Pues ese Es el Es sencillo Si quiere descontar La iglesia Dice No La iglesia Fini Ya estuvo La iglesia Católica Ya no Ya es Acronismo Ya es una cosa De De Viejos Vea El día Mundial De jóvenes Vea Como reaccionan Los jóvenes Al papa Ve La iglesia Está La iglesia Es una Iglesia Una colección De viejos No I don't think So baby Para nada La iglesia Es joven La iglesia Está siempre Nueva Si Estamos aquí Nosotros Muramay Sobre todo Y yo Viejos Y pues ya Pero Los jóvenes Los jóvenes Están Cien por ciento Contraste Tras del papa Y entre más Entre más Los jóvenes Le encanta Este papa Más Desafortunadamente Más Que Juan Que Juan Pablo Magno Que era Uff Cuando yo Era joven Imagínate Que Es cierto O no No era Pan caliente En aquel tiempo Vaya que si Y nosotros Lo conocimos Joven Era nuestra edad Si Cuando empezó Y acuérdese Como era Hermanos No hay una persona Que puede donar Mil dólares De veras No hay una persona No hay una persona Que puede Que puede Donar Si le donan mil dólares A usted que les da cambio A ver No No hay una persona Que puede venir A donar Los quince mil dólares Bueno Y que nos traiga Un café Y unas donas Mira Tú y tu café Donas Yo estoy hablando En serio No yo quiero donas Yo quiero donas Tengo ganas De donas Mira Y si cierran la radio Por tus Beatos donas Mis beatas donas Pues las donas Van a seguir El folleto va a seguir Este Que más va a seguir Todo va a seguir No se va a acabar El mundo ¿De qué hablas? Se va a acabar El mundo para mí Pero no se va a acabar El mundo Pues yo no quiero Que cierre la radio Yo tampoco Entonces ¿Qué estás hablando? Estás bien rara Yo sí Vamos a rezar por ella Señor Líbrala Salte de ella ¿Quién? Ligión Ok Sí del Castro No hay una persona Que nos pueda ayudar Que dice A mí me encanta Coneña radio Que yo necesito Coneña radio En No solamente En mi vida Pero en mi ciudad En mi región En San Diego En National City En Chula Vista En Imperial Beach En Lemon Grove En Ensenitas En San Diego En 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 Kearney Mesa Hasta Carlsbad Yo no necesito Esto Para 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 mi Sur de California No necesito Esto Para el norte De México No necesito Esto No necesito Por todo el mundo A través De nuestras Transmisiones En TJCatolico.com La cosa es Hermanos Esta Esta parte Nosotros tenemos Y hemos dejado Una huella Una huella En En Medias de comunicación Son siete años En esto No es una cosa De un día al otro Somos siete años Ya tenemos Y necesitamos Escuchar de ustedes Que están con nosotros No hay una persona Que puede Que puede Arriesgar un poquito Y decir Decir Yo Yo amo esto Y yo Yo quiero Que esto Siga adelante Aun que sea Una Una Un donativo Que Que es Por ejemplo Una Un Un préstamo Que dice De entre Entre ahora Y El primero de enero Yo les presto Este dinero No No hay una persona Que puede decir Aquí está Quince mil dólares Quince mil dólares Y yo les presto Por Hasta Hasta el primero de enero Entonces Así como Cada 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 semana O cada dos semanas Estamos pagando En contra de eso Para liquidar todo Por el Por el día Porque Ese tiempo De Verano Ha sido bien duro Bien Bien duro Pero sabemos Por historia Y por todo Que en octubre Empieza a mejorar Las cosas Pero el septiembre Si todavía Es duro Pues este es Este es Lo que necesitamos Bueno una señora Dice algo muy importante Que dice El papa Actúa en una manera Natural El El ve La vida De la manera El ve la vida De manera Natural Y disfruta Con la gente Eso si De acuerdo De acuerdo Y pues Este es algo Que Yo no se Como Como Se llama la persona Que estoy buscando Su nombre Aquí Porque tengo Varios comentarios Y no tengo Su nombre Si me manda su nombre Para poder decirlo En aire Porque Oh Carmen Martínez Carmen Martínez Muy buenos días Carmen Martínez Gracias por estar Con nosotros Te queremos mucho Poco está despierta A estas horas Tiene que ser Es lunes Tiene que trabajar Es lunes Es lunes Santo lunes A quien se le ocurre Trabajar Nada más a los que Están esperando Para cruzar a la línea Ay a quien se le ocurre Estar haciendo Treinta minutos De espera Ahorita en la línea De veras Treinta minutos Siete carriles En San Isidro Pero que quieres más Treinta minutos ahora Y ir a Yum Yum Donuts En cuatrocientos ochenta y dos Sí San Isidro Boulevard Y tomar su 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 apple fritter Con su café Y disfrutar la mañana Allí Allí leyendo el periódico O quiere estar En esta línea Por tres horas Treinta minutos Ahorita Cuál es mejor Dime de una vez Freddy Lane Veinte minutos De espera Nueve carriles abiertos Líneas entry inmediato Líneas entry inmediato Let's go Vámonos a las zonas Cruce Pertonal Tampoco hay fila Ahora que si se van Por San Isidro Pues en los automóviles Van a esperar Diez minutos Tanto en Rydeling Como en normales Y no van a esperar Para cruzar a pie Pero pues ahí Por San Iporotay No van a llegar rápido A Yum Yum Donuts Por Tienen que cruzar por San Isidro Tienen que cruzar por San Isidro Y no Mira De pensar rápido 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 Hay 7-Eleven Hay Carlos Junior Hay Subway Hay quien sabe Cosa mexicana No 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 Yo quiero un Apple Fritter Pero Donuts no hay Ya me lo antojó Ya me antojó el Apple Fritter Apple Fritter Apple Fritter No y aparte Todo lo que hacen Yum Yum Donuts Es bueno La neta Todo Y los rollos de canela Cállate Y ellos también Tienen estos croissants Y esos croissants Que están cortados Y tienen También cremita De Philadelphia Con dulzura Y todo No Allí tienen todo Y luego tienen Tienen jugos Y todo Y nieve ¿Qué más quieres? ¡Qué rico! ¿Sabe qué me molesta? ¿Qué? Uh oh Es que no hay billetes En esta alcancía Ah pero en la otra Que está ahí sí En la blanca Esa más alta Pero no No suficientes Ay está casi llena No No suficientes Está retacada No pero no suficientes Necesitamos Ese es Radiotón Este es Radiotón Me gustó Me gustó la mirada Que le echó A la alcancía Mira Mira Sor Rocío Me dio anoche Una Una cuenta De De Cómo más o menos Andaba la cosa Carmen dice Yo deposité Mi pequeña ayuda Y no Ya no trabajo Porque Estoy enferma No pues Mira A veces uno Que está en la casa Trabaja más Que los que están afuera Sí Yo no creo Que nadie No creo Carmen Que no trabajas Mentira El trabajo De casa Es bien pesado No Yo no sé Cómo se atreven A decir Que las mamás Y las Que se quedan A cuidar A sus hijos En su casa No hacen nada Bueno Será porque Depende de la mamá Porque yo conozco Bueno Hay unas bien fodongas Pero La mayoría El 99.9% De las mamás Que se dedican A sus hijos Híjole Mis respetos Ok En la cuenta Ahorita La cuenta De Banamex Hay 9,769 pesos 9,769 pesos Es lo que está En la cuenta Que de esta Este fin de semana Solamente El día de ayer Entró 4,950 Esto fue el día de ayer Y le puedo decir Que el día de ayer Llegó 4,819 Ahora Tenemos esa alcancía Y se escucha Diferente Porque hay billetes No 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 le he visto Lo que hay Y este Suena muy triste Muy No sé Como falta de papel Falta de papel Verde O moradita Esto ¿Cuál es el color Del mil pesos? ¿Eh? ¿Cuál es el color Del mil pesos? No tengo la más mínima idea Jamás he visto uno No Si he visto Es como azulcito O algo así Yo no los he visto No les sabría decir Y luego Este Aparte Si alguien Si alguien Nos puede traer Americano Porque A mí me hace Como un pecado mortal De convertir Esto en dólares Porque desaparezca Delante de sus ojos Es como Houdini Entonces allá En la magia Le convierte Mucha, mucha lana En casi nada Convirtiéndolo en dólares Y esto como Me duele Me duele Me duele Entonces Si algún hermano Que vive en el otro lado Puede decir Ok Yo estoy dispuesto Yo estoy dispuesto Y que llega aquí Y dice Aquí está Aquí está Esta persona Que está dispuesta A apoyarnos así A decir Aquí Sea 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 Donativo O que sea Préstimo Oiga Prefiero Por supuesto Donativo Un donativo De 15 mil dólares Prefiero Si 7 mil 500 dólares 3 mil 250 dólares Mil dólares Hermanos Hazme Hazme contento Hoy Please Hazme tan contento Mira Usted sabe Usted sabe Usted sabe Que 10 mil pesos A 16 por 1 Son 625 dólares ¿De veras? Ya Acabo de hacer la división Dividí 10 mil Entre 16 Y me salieron 625 ¿Cuánto es 50 mil Dividido? Espéreme Espéreme Déjeme Hago el cálculo 50 mil En dólares Sí Creo que no me salió bien la cuenta ¿No tienes calculadora? ¿Qué está pasando? Esa es 2015 Sí La estoy usando ¿Estás haciendo la mano? Sí La estoy haciendo mano No puedo creer La computadora tiene calculadora son tres mil ciento veinticinco cincuenta mil pesos a dieciséis ese es un pecado mortal a convertir cincuenta mil pesos en dólares es un pecado mortal tres mil ciento veinticinco porque eso es lo que más o menos estamos viendo no, 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 no ese es un pecado mortal, no se puede no se puede hacer esto por eso necesitamos, si hermanos sigue trayendo aquí estamos dando estamos dando este CD los que están viendo en TJCatólico.com estamos dando este CD con su donativo con su donativo estamos dando este CD del seminario que los excelentes cantantes que tenemos varios son ya sacerdotes ya está viejo esa cosa ya son sacerdotes para los admiradores de Padre Israel ¿sabe que son todos sacerdotes ya? ¿sabe que la mayoría de los cantos que están en ese CD son de autoría del Padre Israel? ¿qué? eso dijo él el protagonista número uno del mundo ¿por qué la escuchas? dijo que la mayoría de los cantos que están en ese CD que estamos regalando son de él ¿por qué lo crees? ¿por qué lo crees? ¿no la conoces como la palma de tu mano? ay mire es súper mira él dice él él ¿qué inventó la rueda o qué? fue su idea la última cena él hizo el menú él él decoró la cara ¿qué? ¿ya la conoces? él decoró ¿ya la conoces? come on bueno yo no sé pero mire él toma la ay no yo desayé todo a nosotros nos conviene a nosotros nos conviene que ese CD sea la mayoría de autoría del Padre Israel Ángeles Gil porque ahorita se van a dejar venir todos sus fans ah no sí entonces ese es del Padre Israel claro no ese es el Padre súper talentoso Padre Israel suma cum laude de la de quien sabe de Gregorio de Angeli como quien sabe donde fue a estudiar esta cosa hermanos es lo máximo porque es del Padre Israel Ángeles Gil y mire todo el Padre Enrique ve todos todos esos son sacerdotes ya a verdad no lo había visto ese punto de vista ¿verdad? ese es el problema el problema cuando 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 publicas una cosa hecha en dos mil dos dos mil ocho ya ya todos son sacerdotes ya está ya está mira cuando eres seminaristas el seminario de o sea en Tijuana este 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 oh ya pongo pongo por supuesto es más puede estar atrás de todas mis dulces y santas palabras ok conste ok mire hermanos ayúdanos estamos en pleno Radio 2 necesitamos su apoyo hermanos estamos tratando de salvar nuestra radio de veras necesitamos de ustedes cien por ciento cien por ciento ustedes por favor hagan su depósito hoy hoy en Banco de América le voy a decir una cosa me da tantito pena porque desde jueves estamos diciendo deposita 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 y tal vez no tiene su cheque hasta hasta el hasta el sábado y luego el sábado van al banco y está cerrado pues sí y estamos dando el número dando el número dando el número dando el número y le está cerrado el banco eso no se hace el padre pero o sea eso sí es y no tenemos oxos ahí en el otro lado tenemos gracias a Dios y nos pasa como cuando el oxo nos decimos a las 1 o 2 de la mañana vayan y depositen y resulta que los depósitos nomás son de 8 a 8 pues sí la persona llega estoy cansado pero me levanté de la cama para depositar en Banamex y en Banamex dicen vete la chimichanga digo la chimichanga cuidan los números porque marcan en su libreta su cosa dáselos oxo 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 Banamex para que vayan y este encuentro cerrado ahorita en los Banamex pero a partir de las 8 de la mañana está abierto el sistema 4 7 6 6 8 4 0 2 2 0 8 8 1 2 9 1 no escuché nada 4 7 6 6 8 4 0 2 2 0 8 8 1 2 9 1 ok otra cosa en Estados Unidos cual es Bank of America y confundimos la gente siempre diciendo que tiene que dar el nombre simplemente más o menos graba el nombre en su mente para que cuando la cajera te dice ¿cómo se llama? a few minutes of prayer in the home porque tú no tienes que decir a few minutes porque vas a estar ya da 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 pero puede decir a few dice ya este es a few cuando empiezan a decir a few minutes of prayer no este es a few a few a few es decir algunos minutos de oración en el hogar porque es del folleto a few salud salud no sé que traes tú hay mucho polvo en el aire ya ok ok ¿cuál es el número? nada más con que escuchen a few ya saben que ese es 3 2 5 0 1 3 guión 7 8 8 4 4 7 excelente y aquí estamos esperando en cabina para llenar esta alcancilla esta alcancilla de ¿qué? billetes mira yo ay no es pura pura moneda pura moneda y este no es no es mucha moneda yo quiero escuchar esa y mira háganos el favor vayan a Oxxo ahorita mismo cómpranos unas andates yo quiero cuatro cremas y unas unas esplendas y un un pan un una un donut y 7-eleven es mejor la verdad si y 7-eleven no puedes hacer esto no de Banamex no porque no tenemos la cuenta ahí ¿cómo? no pues no tú no puedes entrar en 7-eleven y decir yo quiero hacer esto no puedes ir y comprar el café y comprar las donas y eso pero no no puedes hacer el depósito pero no puedes hacer el depósito hasta los 8 de la mañana pero en Oxxo nada más 7-eleven es que raro ok entonces vayan a 7-eleven ahorita mismo cómpranos un café y luego unas donas y luego llegan aquí con su donativo por favor aquí en Encarnación estamos esperando la puerta está abierta a mí que me traigan cremita de amar de amar amar ¿cómo se llama? amaretto amaretto ¿no? sí hay la otra cosa que batalla un poquito con la puerta abajo van a llegar a pensar que ya está cerrado nomás tienes que meter tu mano para adentro y abrir la cosa que toquen el claxon que toquen el claxon para que sepamos si vas a escuchar con tanto ruido mío yo escuché el suyo la alarma del suyo pero la puerta está abierta ¿le mandé? la puerta estaba abierta no así como estrellita todo cerrado con doble llave candado y toda la cosa así estaba yo cuando wow no puedo creer y dije no lo puedo creer es el carro es el es el yo le puse de acuerdo con Javier que Javier Javier Muriel iba a estar después del rosario yo quería estar en el rosario mira el plan era que yo iba a estar con el rosario contigo pero son seis horas y con el recorrido el domingo no hubiera podido porque estaba bien cansado cuando llega a la casa a las ocho de la noche después de todas las mises digo no, ya, ya ya, nomás nomás cené un poquito y dormí y me dormí y dormí y ya y a las dos dos y media me levanté pero digo oh, que bueno que está Javier en la radio porque le dije Javier este después del rosario a la una de la mañana hasta las tres de la mañana entonces la tenemos la noche cubierta tú haz el radiotón de una al tres y yo de tres a seis y él dice sí sí es como un chamaco en el evangelio sí papá sí voy y no fue ni maíz paloma no, 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 no ese es un pecado mortal no, no, no ese muchacho no sé hasta hasta qué nivel de purgatorio va a llegar pero yo creo que va a estar allá limpiando los pisos y apagarnos las luces de purgatorio por esta esta falla hermanos estamos en pleno radiotón en este momento necesitamos su apoyo de veras y vamos a platicar un tantito más el santo papa porque me fascina está en cuba está haciendo una su gran fue con fidel hay fotos de él con fidel una foto oficial tomada por su hijo de fidel castro wow entonces aquí está hay que platicar un poquito más de esto porque yo aprendí cosas ayer que no sabía y yo quiero compartir todo eso con ustedes de la persona de santo papa de sus pensamientos como es su filosofía como es como ve el mundo y todo eso pero mientras aunque estamos en morning coffee vamos a tener que tomar un coffee break aunque no hay ninguna gota de café aquí y ninguna donut pero estamos confiados que alguna persona va a mostrar tantito cariño venir aquí con su café con su donut para nosotros por Muro Mike para mí y no la misma porque no queremos compartir entre nosotros porque no nos queremos tanto y aparte de eso tenemos la cancilla para llenar y también ustedes pueden dejar su 15 mil dólares aquí en la mesa y la aceptamos ahorita regresamos hermanos en morning coffee solo hacemos una pausa y regresamos morning coffee morning coffee muy queridos amigos y amigas soy Rafael Romo Muñoz su arzobispo de esta iglesia católica de Tijuana me atrevo a lanzar este llamado de auxilio en favor de nuestra radio coinonía estamos en una situación crítica económicamente el uso de la radio e internet es muy costoso y nos hace entrar en angustia cada vez que llega el día del pago mensual nosotros no vendemos publicidad que nos genere ingresos nos dedicamos a evangelizar y a tratar de mejorar la vida de nuestros hermanos y hermanas propiciando el encuentro con Dios y a fortalecer el cuerpo vístico de Cristo que es su iglesia ayúdenos a evangelizar si muchos de nosotros ayudamos con lo poquito que podamos lograremos superar la angustia y ser más eficaces pide información el teléfono de coinonía radio con lo poquito de muchos superaremos la situación te bendigo a ti y a tu familia gracias queridos hermanos hermanas este es su hermano Horacio Trujillo del programa Shalom que la paz del Señor esté con ustedes y bueno este momento me dirijo a cada uno de ustedes por la gran necesidad para que nos ayudes para que esta radio salga adelante necesitamos de tu ayuda generosa mi querido hermano necesitamos de tu desprendimiento para que esta obra salga adelante dice el libro de los proverbios en el capítulo 3 del versículo 9 en adelante honra al Señor con tus riquezas con las primicias de todas tus ganancias tus graneros se colmarán de grano y tus lagares rebosarán de mosto palabra de Dios dice la escritura pues que que nosotros honremos al Señor con nuestras riquezas que demos de nuestras primicias maravillas eso es que no des sobras que uno se acostumbre a dar a la obra de Dios de lo primero para que Dios bendiga nuestra casa eso dice ahí tus graneros se colmarán de grano y tus lagares rebosarán de mosto habrá grandes maravillas mandes cosas que Dios va a derramar a tu casa cuando uno es generoso esta es una ley bíblica se llama de la siembra y la cosecha cuando uno da de las primicias cuando uno siembra a la obra de Dios Dios se encarga de bendecir tu casa este es como una aseguranza mi querido hermano es una aseguranza que Dios ha dejado aquí en la tierra si usted quiere llegar al cielo usted tiene que cambiar de vida y entregarle su vida a Jesucristo si usted quiere ser bendecido aquí en la tierra no hay otra manera más que de sembrar le dice el texto honra al Señor con tus riquezas con las primicias de todas tus ganancias Dios motiva a cada uno de nosotros la palabra misma para sostenimiento de su obra y Coenonía Radio está necesitando de tus primicias porque esta es una obra de Dios esto no es para irnos a Cancún que me voy a ir no, no, no esto es para que esta radio salga y siga saliendo palabra pues la fe viene por el oír la palabra y cuanta gente necesita de escuchar la bendita palabra y tú puedes ser el vehículo que nos ayude para que esto salga adelante a lo mejor tú no puedes ir a la cárcel tú no puedes ir al hospital tú no puedes llegar a las casas donde la gente está enferma pero nosotros si podemos llegar a través de los medios de comunicación las ondas jersianas pueden traspasar paredes y cualquier parte para llevar la bendita palabra si hay tantas radiofusoras y televisoras con tanta basura que llegan a los hogares envenenando el alma con tantas cosas obscenas y malas como no vas a ayudar esta radio que es tu radio católica aquí en Tijuana así que tijuanense hermanos de San Diego porque también este radio para San Diego este radio para Chulavista este radio para National City San Isidro para Tecate para Rosarito ayúdanos para que Dios derrame su gracia sobre tu casa Dios es bueno entonces tengo que comprar para que no, 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 no Dios está motivando mismo en su palabra para que lo honres para que su obra siga adelante porque hay que pagar a este dueño de la radio hay que pagar esta radio no es no es nuestra estamos pagando tiempo aire y necesitamos de tu ayuda en el Oxxo hay Oxxos pero para aventar para arriba tú vas a escuchar durante la programación que puedes llamar para que te den la información en el Oxxo o Banamex tú puedes en el 47 es el número 66 84 02 20 88 12 91 en el Banco de América o puedes llamarnos aquí también que te van a decir todos los donde los números de cuentas Banco de América yo lo que quiero solamente es instarte a que llames a que te acerques a que pongas tu granito de arena seguramente que Dios seguramente que Dios va a multiplicar porque esa es una promesa de Dios Él va a multiplicar todo lo que tú des te lo noto pues a que seas generoso vuestra bendiga Shalom Son las 4 de la madrugada 2 minutos Morning Coffee Tendremos para ti esta mañana noticias efemérides de la semana oración cartedera diocesana y más Morning Coffee Levántate sonríe arriba corazones hoy va a ser el mejor día de tu vida Bienvenidos Lo mejor de la música religiosa para despertar el alma esta es nuestra propuesta Morning Coffee Cuán grandes mi Dios Cántalo Cuán grandes mi Dios Mi Dios es un Dios de guerra y mi Dios es un Dios de poder mi Dios mi Dios es fuerte en la batalla con su santo nombre derribaré a gigantes con su santo nombre las tinieblas hoy caerán y mi Dios y mi Dios es un Dios de guerra y mi Dios es un Dios de poder y mi Dios es fuerte en la batalla con su santo nombre derribaré a gigantes con su santo nombre las tinieblas hoy caerán y en tu poder destruiré gigantes en tu poder los muros caerán amado de tu poder todo aquel que se escapó hoy libre será y mi Dios es un Dios de guerra y mi Dios es un Dios de poder mi Dios es fuerte en la batalla con su santo nombre derribaré a gigantes con su santo nombre las tinieblas hoy caerán y en tu poder destruiré gigantes en tu poder los muros caerán y en tu poder todo aquel que se escapó libre será libre será y en tu poder destruiré gigantes es en tu poder los muros caerán y en tu poder todo aquel que se escapó y en tu poder destruiré gigantes es en tu poder los muros caerán y en tu poder todo aquel que se escapó hoy libre será 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 la actividad del papa y de sus principales mensajes en esta sección el papa francisco de roma al mundo En el Centro Cultural, Padre Félix Varela se respiraba una gran expectación ante la visita del primer Papa que podía comunicarse en su mismo idioma. Allí Francisco escuchó el testimonio de un muchacho que le explicó cómo era la vida para los jóvenes en Cuba. Le dijo que en ocasiones mantener la fe no era fácil y que la vida agitada que mantienen hasta les hace perder la alegría de vivir. Hoy no solo queremos presentarles nuestros sueños, sino queremos pedirles su oración por nuestro país, por nuestras familias cubanas, por nuestros amigos y conocidos. Lo primero que hizo Francisco fue admitir que estaba un poco cansado por el largo día de trabajo, aunque desde el punto de vista mental no lo parecía, porque de nuevo volvió a dejar su discurso preparado para hablar a los jóvenes con pasión sobre la importancia de soñar. Una palabra que cayó fuerte, soñar. Un escritor latinoamericano decía que las personas tenemos dos ojos, uno de carne y otro de vidrio. Con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos. Está lindo, ¿eh? Aunque en La Habana llovía ligeramente, el Papa no quiso utilizar paraguas. Continuó hablando y animó a los jóvenes a ser ambiciosos, diciendo que aunque parezca difícil, sí que pueden cambiar el mundo. Abrite, abrite y soñá, soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Soñá que si vos pones lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No se olviden. Llegada la hora de terminar, les hizo la clásica petición, que rezaran por él, no creyentes incluidos. Deseándoles lo mejor. Deseándoles todo esto que les dije, se los deseo. Voy a rezar por ustedes. Y les pido que recen por mí. Y si alguno de ustedes no es creyente, y no puede rezar porque no es creyente, que al menos merece cosas buenas. El encuentro con jóvenes marcó el final del primer día completo de Francisco en Cuba. Al día siguiente le esperaba la visita a Holguín. Muy, muy, muy buenos días, hermanos, aquí en Morning Coffee por la segunda hora de las tres horas. Estamos simplemente, estamos en una tercera parte ya hecha, pero lo importante es que estamos aquí con ganas. Estamos en Morning Coffee, estamos en pleno Radiotón. Necesitamos su apoyo, hermanos. Oh, como no se imaginan, necesitamos su apoyo porque queremos seguir adelante con este ministerio de la Palabra de Dios por la radio, por los aires. Apoyándoles a ustedes, apoyándonos todos. A nosotros también. A solidificar nuestra fe, a compartir el Evangelio, a reír con ustedes y compartir con ustedes. Es la dulzura de nosotros, pues que podemos estar para nosotros sobre todo. Y la dulzura, hablan de dulzuras. Ahí está un 7-Eleven cerca de ustedes. Si ustedes realmente quieren ser buenas personas, realmente quieren ser buenas personas. Entonces, les voy a decir qué hacer. Los que viven, por ejemplo, en National City, o Chula Beach, o Imperial Beach, o algo así. Vengan para acá. Paren en Yum Yum Donuts en 482 West San Isidro Boulevard. No en otro. Ahí. Y luego pase por su Ready Bank cosa, tu Ready Teller cosa, la máquina. Saca lo máximo que puedes de su cuenta. Compran, compro para Muramay Jiménez y para mí, un café grande. Yo quiero cuatro cremas. Gigante, por favor. Y dos esplendas para quitar el efecto de los donuts. Y luego, tráenos unos apple fritters ya bien hechas, ya recién hechas. Yo quiero una rellena de cherry. ¿Cómo? Yo quiero una que esté bien rellenita de cherry. Que cuando le muerda, se me escurra la cherry por la boca. ¿Cherry? Cherry, cherry, cereza, cherry. Pero no tiene, apple fritters no tiene cherry. No, pero hay unas donas que están rellenas. ¡Ahí estoy hablando de apple fritters! Yo quiero rellenas. Ok, bien. Bueno, entonces, tráenos esto y luego pueden hacer su súper donativo aquí para llenar esto de dólares. Y así pueden nosotros disfrutar de su donas y nosotros disfrutar de así. Y quédense aquí conmigo, aquí en la cabina, mientras que terminamos el programa. Sí, invitados especiales aquí en el programa. Sí, ayúdanos hermanos, ayúdanos, aquí estamos esperándonos. Y por eso también, en cambio de todo esto, después de tanta caridad de su parte, vamos a dar este CD, este excelente CD, con esos sacerdotes que ya eran seminaristas en aquel tiempo. Y que grabaran este CD, que es excelente, del seminario de Diosesano Tijuana, que el Padre Israel Ángeles Gil, exageradamente, no, es, ¿cómo se llama? Hizo todo su mejor trabajo para hacer estos cantos, y que son bonitos. Bienaventurada, sé mi luz, abro tu corazón, mi misión, quién soy yo, tengo confianza, profetas de la luz, tú eres mi vida, toda mi vida te bendiciré, simbolio. Todos esos cantos, en este super disco, CD-ROM, y ustedes nomás tienen que venir aquí con mucha lana en su bolsa, para compartir con nosotros, para quitar todo ese ruido de estas monedas, como que molestaría a cualquier persona. Entonces, ayúdanos a quitar el ruido de este, llenándolo de papel, de papel, que es de Federal Reserve Notes. Papel moneda verde, por favor. Sí, Federal Reserve Notes. Y los que no pueden con esto, hermanos, aceptamos pesos, por supuesto, ¿no? Estamos en México. Entonces, todo su apoyo, hermanos, estamos esperando un ustedes, por favor. Les queremos mucho, les amamos mucho, y estamos esperando su llegada. Pero no llega con manos vacíos, estamos esperando café y donas, por favor. ¿Se acuerda que hace mucho tiempo, Juan Pablo Rodríguez, de Nueva Expresión, llegaba con café y con donas? No, sí, Juan Pablo era buena persona, era, pero ya no. Pero se le quitó la devoción, quién sabe por qué. No, pues es que antes cuando era creyente y todo eso, era buena gente. Pero se malea todo, ¿eh? Ahí en Estados Unidos, mire cómo se quita el amor de Dios y todo esto. No, y hace poco todavía José Romero también nos traía café. No, José Romero era excelente. Es de veras es cuando él tenía fe, pero pues ya, ¿qué más queremos? No sé, no sé qué pasa con la gente. Y hace muchos siglos. Se cansa de estas. ¿Sabe de quién me estaba acordando que también así nos traía de repente café o nos llevaba al café? Martín Reyes. Ah, pero él está de otro lado. ¿Se acuerda? Excribiendo cosas raras en internet. ¿Ya has visto? Sí, y también, ¿cómo se llama? También de repente Alejandro, Alejandro Domínguez, también de repente. Ah, y sigue soñando. De repente, de repente se haya café. Ay, por favor. Sí, una vez aquí, Diego, trae el café. ¿Ya está despierto? Bueno, pues es que hace muchos siglos de eso. Háblale, dile, levántate, tráenos café. Hace muchos siglos de eso. ¿Por qué la gente está dormiendo en esa hora ya? Hermanos, despiertas, es lunes, tenemos que trabajar, ya. ¿No? Mira, ya están llamando porque están enojados. Me hiciste enojar. Mira cómo eres. Vamos a hacer esta pequeña oración, hermanos. Ese es el antífono de la entrada de la Santa Misa de hoy. En caso que no hay coro, va así. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé en cualquier tribulación en que me aman y seré siempre su Dios. Qué lindo, qué bonita el antífono. La oración colecta, dice. Dios nuestro, que en el amor a ti y nuestro prójimo, has querido resumir toda tu ley. Consélenos descubrirte y amarte a nuestros hermanos, para que podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Dios amén. Es interesante que dicen oración de colecta. No tiene nada que ver que estamos en pleno Radiotón, pero esta colecta no es la misma colecta que estamos haciendo nosotros. La colecta, cuando dicen la colecta, es que estamos coleccionando, o estamos juntando nuestra oración. Pero en esta colecta, la neta es que queremos hacer las dos cosas. Unirnos en oración y también pedir su apoyo. Ok, vamos a hacer también en este momento, hermanos, la oración por todos los que están batallando con el freeway, los que están llegando para cruzar la frontera, por todas las personas que están ya formando fila, no se puede decir cola, siempre me dicen, no se dice cola. Pues que así habla la gente, por eso, yo sé que no me creen, pero no soy mexicano. Entonces, como no soy mexicano, como no soy mexicano, el problema es de que, ¿cómo se dice? Yo aprendo escuchando, también aprendo leyendo y todo eso, pero todo el mundo dice, ay, voy a la cola, voy a la cola, entonces pues digo, ok, entonces yo digo cola. ¡No se dice eso! Pues todo el mundo está diciendo cola. Pues aquí todo el mundo, luego, luego, si te quieres meterlo, ¡a la cola, a la cola, al final de la cola, al final de la cola! Sí, pero si yo digo cola, dice, no se dice cola. Ah, pues entonces... O solamente que se refieren a la bebida. Todo el mundo dice, todos dicen ciertas palabras. Todos decimos así. Y luego me dicen, no se dice esto. Pues entonces... Todos decimos así. Ah, entonces no. No, 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 aquí no hay puristas de lenguaje. Saludos al Padre Jeff, estoy en la fila. Voy a San Diego. ¡¿Cómo?! Ven aquí primero. No puedo llegar al café, pero que el miércoles, Dios mediante, nos vemos con un préstamo de 20 dólares. ¡20 mil! José Romero, no seas codo. ¡20 mil! Si estás trabajando en Estados Unidos, tienes lana. Por favor, ayúdanos. No seas malo. Va a ir a Unión Dona y regresa rápido y vuelva a la cola. A la fila, digo. Muy bien, gracias, José Romero. Te amamos, te extrañamos mucho. ¡Vente, vente para acá! Ok, no pases mucho tiempo en Gringolandia porque te cambian. Luego andan bien presumidas. Ay, no, yo soy... ¡I am gringo! Le van a salir ojos verdes ahí. Sí, ya van a ser. ¡I am gringo! ¡No me gusta Tijuana! ¡Tijuana fuchi! No, 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 no te quedas mucho tiempo y ya te conviertan. Luego dicen, I don't speak... I don't speak Mexican Spanish. Ay, no, I'm much more. I am Obama-landia. Ok. Hermanos, por todos los que están luchando con el tráfico, como nuestro querido hermano José, esa es su oración para ellos. Dame una mano segura y una mirada vigilante. No quiero muertes en mi ruta. Quiero defender la vida que tú haces por palpitar en cada hombre. Jamás querré estropearla. Quiero que el auto que manejo sea un verdadero servicio humano. Que el gusto por la velocidad no me impide gozar. La belleza de los flores, los campos, la playa que disfrutamos nosotros aquí. Las montañas, los valles, las freeways, no, las freeways no. De los seres, las cosas bellas que has hecho para ver. Ayúdame, Señor, a poner toda mi atención en lo que es el camino. Que no ando haciendo llamadas, que no solamente acudir a radio. Que tampoco hago text messages, tampoco hago Facebook. Que enfoco en el camino mientras que estoy caminando. Que estoy en la fila es otra cosa porque estamos estacionados. Pero, Señor, ayúdame a mantenerme siempre vigilante cuando estoy manejando. Que cuido a los pasajeros míos, cuido a los pasajeros ajenas, cuido a los otros choferes, que cuido a los pietones, los ciclistas, los motociclistas, todos los inocentes. Y estoy pensando no solamente en mí, pero en todos los demás. Señor, quiero tu gozo y tu paz en mi camino. Ven conmigo. Amén. San Cristóbal, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros y todos. Nuestra Señora, reina los caminos. Ruega por nosotros. Amén. Vamos a hacer nuestra oración para los enfermos. Incluyendo entre esos enfermos a mi querido, amado, pero de veras. Nunca pasa ni un día que no hablo de él o que pienso en él. Estoy orando por él. Está en mi brividario. Todos los días, todos los días hay un recorrido de personas. Y entre estas personas es Don Albino. Lo amo, rezo por él siempre, todos los días. Estoy preocupado por él. Y es una persona que siempre está en mi mente. Lo quiero mucho, pero mucho, 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 mucho. Le amamos en Cuninio Radio, Don Albino. Él lo le diga y todo así. Y Rosa Alfaro, aunque es mentirosa. Por eso dice Rosa, mentirosa. Porque siempre dice, oh, los perros y los perros y los perros. Estoy esperando a los perros. Y luego tenemos eventos y no viene. ¿Por qué no ya se murieron los perritos, pues? No, pero tiene otros perros. Ah, bueno. Pero sí lloró feo por el otro perro. Javier dijo que lloró inconsolablemente. Y luego, tanto les quieren los padres allá de Jesús Misionero. ¿Quién sabe qué? Que la incineraron y le pusieron los restos de la ceniza ahí en la iglesia. No en la iglesia, yo creo que en el jardín. Pero pues que yo no sé cuánta lana tenía que pagar por esto. No es cierto. Es que hay muy buena gente. Rosa es una santa. Rosa, pero Rosa, ya me cansé de tus mentiras. Ya trae el poodle o no trae el poodle. Pero no andan prometiendo French Poodles y French Poodles. Y ya en años, años, no ha llegado un French Poodle aquí conmigo. No, no lo quiero, pero sí. Pero sí es French Twist. French Twist de Yum Yum Donuts. Excepto. En un minuto. Y lo consumo. El French Poodle no. Pero el French Twist sí. La oración para la confianza ante la enfermedad. Escucha bien, Don Albino. La confianza ante la enfermedad. Esa es nuestra oración contigo. Señor Jesús, te agradezco por el don de la vida. Tú conoces a mí y a todas las personas y todas las circunstancias que me han formado, ya sea física, como emocional y espiritualmente, todo. Estas personas y las más íntimas experiencias de mi mente y mi corazón me han hecho la persona a quien soy ahora. Perdóname, Señor, por todas las veces que te he fallado. Por mis fallos contra mí mismo, los fallos contra los demás. Al mismo tiempo, perdona a todos los que me han fallado de alguna manera o que me han herido. Ayúdame a ver que mi enfermedad tiene una parte muy importante de mi vida. Es una lección, es maestro. Enfermedad es maestra. Ella me ayudará a ser plenamente la persona que tú quieres que sea yo. No permitas que yo pierda o desperdicie lo que tú quieres hacer conmigo. Para hacer completa mi vida en esta tierra y para preparar mi vida contigo en el cielo. Ahora, yo no puedo orar de la manera que quisiera. Estoy dolorido, cansado, confundido. O el medicamento me afecta, me hace dormir fácil. O deprimido, estoy deprimido, estoy en gris. Te pido que aceptas que los respiros sean como un acto de amor y confianza en ti. Tú eres mi Señor. Yo quiero descansar sobre tu amante corazón en la seguridad y en la paz. Y como un niño en los brazos de su Padre, yo sé que tú nunca me abandonarás. Te amo, Señor. Te amo. Quisiera amarte más con todo mi corazón. Quédate, Señor, conmigo y yo contigo. Amén. Hermanos, vamos a pedir, uff, intercesión. Necesitamos intercesión, en primer lugar, de Jesús médico. Jesús médico, pues, por favor, toma en cuenta todos los enfermos, todos los que necesitan de ti. En este momento, pedimos a cada uno de los enfermos, cada persona que está enfermo, cada persona que tiene sus dolores de artritis, de rometismo, de colitis, de lo que sea. Yo estaba platicando con el señor ayer que tiene hemorrhoides que no le dejan paz, que no puede ni sentarse, no puede ser parado por esto, por todo, por las personas que sufren cualquier enfermedad, cualquier enfermedad. Oh, y, pues, mi hermano también que tiene este, este shingles. Tiene shingles feo, 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 feo. Los herpes que está atacando su espalda, su, que se siente que en navaja se está cortando su, su, su piel. Que los shingles es una tortura. Señor, escucha nuestras oraciones y ayúdanos a aplicar estos sufrimientos como los látigos de Jesús para la salvación de los demás por el bien, por ejemplo, el bien del viaje de Santo Papa. Su misión, que su misión sea, que sea llena de fruto en la misión para, para, para atraer a la, a la gente hacia su fe. Por los sacerdotes más necesitados, por la iglesia muy atacada, por, por, por ser realmente verdaderos cristianos católicos en el mundo, por las personas que, que están sufriendo económicamente feo, feo, feo. Pidimos todo, Señor, que estés con nosotros en eso. Médico divino, que, que, que nos levantes de los, de los de la represión, de la, de la, de la, de la gris en que estamos viviendo. Los, los hermanos, nuestros hermanos que están en la adicción, dales esperanza, ayúdales a entender que es, que tú eres el, un, la única esperanza que tiene. Que ninguna, que ninguna, que ninguna gota, que ninguna, ningún toquedito, que ninguna inyección le va a tomar el lugar tuyo, Señor. Nada, nada les va a ayudar más que tú. Que tú eres el único, la única esperanza que tenemos en la vida. Que no, que el ciclo de la adicción no les van a salvar, que no les van a curar, que no les van a dar ningún paso más, más cerca de ti, Señor. María Santísima, por favor, escúchanos. Madre, vaya delante de tu hijo, vaya delante de, 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 de tu querido padre. Madre, madre de Dios, madre del hombre, por favor, busca para nosotros la, la, la compasión divina. Madre, tú puedes, porque tú tienes, tú tienes una voz mucho más fuerte que la nuestra. Porque tú eres su mamá, la mamá de Jesús. Vaya delante de Jesús. Mi mamá me enseñó esto, que tú eres nuestra, nuestra esperanza. Porque vas delante de tu hijo y él no te puede negar. Padre, por favor, madre, ayúdanos. Ora por nosotros, ruega por nosotros. Apoyo, auxilio de todos los enfermos. Apoyo de todos nosotros que estamos en este mundo sufriendo. Tú que prometiste que siempre vas a estar con nosotros. Que eres nuestro amparo y protección. Apóyanos en este momento a todos los enfermos. A Don Albino, a Lola Lira, a todos los que están sufriendo. A mi hermano, mi hermano Fernando, a todos los que sufren. A todos los que tienen alguna, alguna, alguna enfermedad. Esté con ellos en este momento. Todos, todos, a los enfermos. Todos los que sufren depresión. Levántalos, dales vida, dales, dales, dales ánimo. Para poder seguir alabando al Señor hasta el último respiro de su vida. Y ora, ora por nosotros. Ruega por nosotros ahora y la hora de nuestra muerte. Por favor, Madre Santísima. También, pidimos a San Sebastián. Que vaya delante de Dios por todos los que tienen sida. Por todos los que tienen tuberculosis. Por todos los que tienen una influencia fuerte. Los que están, están sufriendo con una condición crónica. Que es, que es contagiosa. Señor, apóyalos. Sea, 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 Señor San Sebastián. Vaya delante de Dios por ellos. Y ruega por ellos. Porque sabemos que tú pudiste aguantar todas las flechas. Y pudiste sobrevivirlas para seguir alabando al Señor. Y seguir con tu misión. Es por eso sabemos que tú puedes apoyarlas a sobrevivir. Y seguir adelante en su misión también. Pidimos a San Rafael que siempre estaba dando buenos consejos. Aconseja a todos los enfermos. Con el consejo divino de seguirle cerca del Señor. San Lucas, apóyalos a sus doctores. Ayúdales a ser siempre mejores médicos. Y a todas las personas que confían en el doctor, en su médico. Que encuentren un médico honesto. Que no solamente da pastillas por dar pastillas. Pero que sea realmente un médico en la fasión y en el modo del Señor mismo. El divino médico. Que está preocupado por la salud del paciente. No solamente para enriquecerse de sus bienes. También pedimos en este gran día por Coñinia Radio. Que necesitamos de ti, Señor. Esta obra es tuya. Necesitamos de ti. Necesitamos tu apoyo en este momento. Esta obra no solamente es obra importantísima. Para nosotros los que estamos trabajando en esto. Pero creo que es importante para todo el norte de Baja y sur de California. Que sea una fuerza de evangelización. Que sea lo que tú siempre has querido. Por eso pedimos en este momento. Roguemos. El miércoles va a ser santo. Proclamado santo. Y San. San. Bueno, no tanto. Beato. Junípero Serra. Pronto para ser santo. Pronto para ser proclamado por la iglesia santo. Que Beato Junípero Serra. Gran insignia. Evangelizador. Del Baja California. De. Alta California. El. El. El párroco de Loreto. Aquí en Baja California. El que caminaba todas esas tierras. Que fundó San Diego. Que fundó. San Gabriel. Fundó San Fernando. Fundó San Francisco. Fundó San Rafael. Fundó Santa Clara. Fundó. Todas las ciudades de California. Que es el papá de California. De los tiempos cristianos. Desde la conquista de las tierras indígenas. Para acá. Que él. Él. Personalmente. Bautizó miles y miles y miles y miles y miles de indígenas. Que proclamó el evangelio por estas tierras. Donde estamos nosotros. Proclamando el evangelio. Donde él empezó. Él empezó aquí. Empezando con los indígenas. Traer la palabra de Dios. Que también. Ayúdanos. Ayúdanos a seguir con tu misión. Tu misionero a Alta California. Baja California. Ayúdanos. Tú que paraste en el descanso. Aquí en esta arquidiócesis de Tijuana. Paraste en la misión. En el descanso. Pasaba por Tijuana. Pasaba para entrar en San Diego. Para fundar San Diego. En Mission Valley. Lo que es Mission Valley. Tú. El primer. El primer. Digamos. El primer párroco. De la misión en San Diego. Que ahí estuvo. Con nosotros. Tú. Santo. Por favor. Delante. El milagro tuyo. Conmueva un corazón. Con el poder divino de Dios. Con la gracia del Espíritu Santo. Ruega al Señor. Por favor. Por nosotros. Toca el corazón de un hermano. De una persona. O dos. O tres. O cinco. O diez. O quince personas. Quince personas. A dar mil dólares. O dos personas. A dar siete. Siete mil quinientos. O una persona. Quince mil dólares. Pero tú. Puedes hacerlo. Porque tú eres santo. Este miércoles. El santo papa. Va a proclamarte. Santo. Santo. Por favor. Ayúdanos. Te pedimos. Te rogamos. Que tú. Que nos ayudas delante del Señor. Tú. Hincado delante del trono del Señor. Tú. Tienes el poder. Todo el cielo. Y la tierra. Está enfocado. En tu memoria. En tus acciones. En tu misión. Que hiciste aquí en la tierra. Hace. Hace doscientos años. Sabemos. Sabemos que tú puedes hacer esto por nosotros. Te rogamos. En este momento. Que tú ruegas por nosotros. Delante de Dios. Tu hermano nuestro. Beato. Ya. Cruzando el umbral. Para ser. Proclamado santo. En la iglesia. Apóyanos. Beato Junipero Serra. Por favor. Te rogamos. También. Fulton Sheen. También Beato. Pasando. En la tele. En los cincuentas. En los cuarentas. En los cuarentas. Estar en la radio. Antes de. Antes de. Un arzobispo. En la radio. Ese. Bien. Bien conocido. Bien amado. El arzobispo lo conocía. Un nombre tan. Dado al evangelio. Un. Excelente. Predicador. Que estaba. En la tele. En la tele. Antes. Tenía su programa. En tele. Comercial. Tiene programa. Antes de que. Antes de que. Que hacía esto. Antes. Ay. El anticatólico. De Estados Unidos. En los cincuentas. Y él. Tiene su propio programa. En la tele. No. Por favor. No. Era un. Un pionero. En todo esto. Pionero. Que Fulton Sheen. Beato. Ya también. Estamos luchando. Para que estén. Todos los altares. Con santo. Ruego por nosotros. Por favor. Este medio. Es. Este medio. Es tuyo. Este medio. Es tuyo. Para proclamar el evangelio. Como tú le decías. Ayúdanos. Apóyanos. María Santísima. No nos dejas. Tú. Tu portavoz del Señor. Tú portavoz del Señor. En María de Guadalupe. A nuestras tierras. Que prometiste. Nos prometiste. Que nunca nos vas a dejar solos. Que prometiste. Que ya vas a estar con nosotros siempre. Te rogamos. Madre Santa. Madre Santísima. Que tú. Que tú dijiste. Que no. Que nunca vas a negar. Ninguna petición. Dada en. 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 Tu intercesión. Delante del trono del Señor. Tú. Provetiste. Nosotros. Tus hijos. Aquí en América. Aquí en el último rincón. De tu tierra. México. Por favor. Apóyanos. Es más. Acuérdate. Madre Santísima. Cuando tú viniste. Todo esto. Hasta California. Todo esto. Es de México. Es tierra tuya. Es tierra tuya. Todo esto es México. Por favor. Apóyanos. Apóyanos. Madre Santísima. Por favor. Para seguir adelante. Dando el mensaje de Jesucristo. Te necesitamos en este momento. De veras. Estamos desesperados. Pero tenemos la esperanza. No es cierto. Tenemos la esperanza en ti. Por favor. Madre Santísima. Apóyanos. Apóyanos. Y San Pablo. San Pablo. Gran ensigno. En signo. Predicador del Evangelio. Que andaba. Yo estoy seguro que si estuvieras vivo. En ese tiempo. Estuvieras aquí. Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Desde esos micrófonos. Porque aquí. Llega a un montón de gente. Y ya sabes la importancia de esto. Ayúdenos. San Pablo. A seguir adelante. Todo esto. Todo esto. Te lo pedimos. Les pedimos. Que todos nosotros. Como la comunidad viva. En el Señor. La comunidad viva. De los santos. Como dice Jesús mismo. Yo no soy. Dios es Dios de los vivos. No de los muertos. Y Él. Él encabeza toda la humanidad. Delante del Señor. En su. En su. En su. Su humana divinidad. Él es nuestra cabeza. Es de nuestra vida. Pues por favor Señor. No nos dejas abandonados. Levántanos. Levante esta obra. Apóyanos Señor. Te lo pedimos. Todo. Todo. Todo esto. Y mucho. Mucho. Mucho más. Por Coinenia Radio. Por todos los que trabajan aquí. Por todos los locutores. Por el Señor Subispo. Por los sacerdotes. Por los religiosos. Religiosas. Que incansablemente están aquí. Ustedes vieron. Como las hermanas religiosas. Estaban aquí. Día y noche. Día y noche. Día y noche. Sacrificándose. Todo. Corriendo de un lado a otro. Y luego estando aquí. Corriendo para acá. Para allá. Para cumplir con sus trabajos. Y llegar aquí. 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 Aquí en la radio. No. Como locas. Aquí. Aquí. Estaban en una cosa. No tengo que estar en la radio. Corrieron. 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 Para estar aquí. Para cubrir. La radio Tony. Cubrir sus programas. No. Son. De veras. Son héroes. Heroinas. No. Heroina es mala. No. Eso no. Heroina es droga. No. Eso no. Pero son héroes. En mis ojos. Son. 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 Son mis. Mis santitas en vivo. Entonces. Todo esto lo pedimos. Con todo nuestro corazón. En toda nuestra oración. Que podemos darte Señor. Humildemente estamos delante de ti. Suplicándote. Rogándote Señor. Estamos encados en tu presencia delante del santísimo sacramento. Ayúdanos Señor. Apóyanos. En este momento. Hacer tu trabajo. Y tú por favor. Cumples con la tuya. Anímalos hermanos. Anímalos radioescuchas. Un bienhechor. Dos bienhechores. Cinco bienhechores. Para sacarnos de este lío. Empezamos el radiotón diciendo que necesitamos cuarenta mil dólares. Pues podemos llegar. Podemos llegar. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para hacer depósitos hoy. Todavía hay tiempo para sorprendernos el momento que abra Banco de América. Para hacer un depósito para decir. Esto es. Ya estamos. Esto es mi. Esto es mi. No. No granito. No. Una piedrota. Una piedrota. De arena. Una piedra en el mar. Que todo el mundo lo vea. Una isla. Esto es para que. Esta radio siga adelante. Y queremos que Coinenio Radio no cierre las puertas. Y queremos seguir. Pero necesitamos de ustedes. Necesitamos que ustedes. Junto con nosotros. Obedecemos a Dios. Y realizamos los sacrificios necesarios. Para que esta obra siga adelante. Ayúdanos hermanos. Ayúdanos. Con. Con. Con todo lo que se puede hacer. Y te lo pedimos todo. Todo. Todo esto. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy es el lunes el 25. Semana de. Tempo Ordenario. Y que. Imagínese. San Mateo. Hoy es San Mateo. Discípulo. Que más queremos. San Mateo el evangelista. San Mateo que. Que. Que era. Secretario. De un apóstol. Que más queremos. Wow. Cuando salió de allí. Al pasar. Vio Jesús. A un hombre llamado Mateo. Sentado. En el despacho. De los impuestos. Y le decía. Sígueme. Se levantó. Y lo siguió. Mateo 9. 9 a 13. La liturgia celebra. La liturgia celebra hoy la fiesta de San Mateo. A quien se le atribuye el evangelio. Que se lleva su nombre. ¿Quién ha dicho. Que la vida. Es una línea recta. Siempre igual. La vida se despierta cada mañana. Con grandes novedades. Dime a mí. Dios se despierta cada mañana. Con grandes sorpresas. El evangelio está. De esta fiesta de Mateo. Nos trae varias ideas. La primera es. Al pasar. Jesús. Vio un hombre. Llamado Mateo. No reparó. En que era. Un publicano. No reparó. En que era un hombre. Mal visto. Entre la gente. No reparó. En que era un hombre. Pecador. Sencillamente. Reparó. Que era un hombre. Punto. En que. Dentro de ese hombre. Había muchas posibilidades. En que. Por encima de todo. Tenía madera. Para ser. Uno de los. Suyos. Jesús. No es de. No es de. No es de lo. Lo pasan. Y solo ven. Lo que somos. Jesús. Es. De los que. Al pasar. A nuestro lado. Lo podemos. Ser. Lo. Lo que somos. Capaces de ser. Jesús. Al pasar. No se fijó. En el hombre. Sentado. Se fijó. En el hombre. Capaz. Capaz. De escuchar. Su invitación. Se fijó. En el hombre. Capaz. De levantarse. Y seguirle. Se fijó. En el hombre. Capaz. De cambiar. Se fijó. En el hombre. Capaz. De anunciar. El evangelio. No le miró. Como. Como le miraron. Todos los que pasaban. Hay miradas. Hay miradas. Que no ven nada. Hay miradas. Que solo ven. Por afuera. Hay miradas. Que lo ven. También. Lo que hay por adentro. Las miradas de Jesús. Siempre son diferentes. Al resto de miradas. Ven. Lo que nadie ve. Ven lo que otros. No son capaces de ver. Y lo maravilloso. De Jesús es. No ver. Al pecador. Sino. Al posible discípulo. No ve. Al pecador. A quienes. Todos. Odian. Y rechazan. Sino. Al hombre. En el cual. Basta. Sembrar. La semilla. Del evangelio. Para que se pongan. En pie. La segunda. Pues la segunda. Reflexión. O algo. Se la ve. Se levantó. Y la siguió. La respuesta. De Mateo. Nadie sabe. Las posibilidades. Que lleva. Dentro de su corazón. Hasta los males. Tiene por dentro. Madera. Madera. Madera de santos. Hasta los malos. La maldad. Que están haciendo. También. Se puede convertir. En algo. Muchas veces. No. No pensamos. En esto. Pensamos. Que. Mata. Mata. Mata un perro. Es mata perros. Para siempre. Está tachado. Pero no. Los malos. Tienen por dentro. Mucho del bueno. Ah. Es un malandro. No. Lo mismo. Que le hace malandro. Le puede hacer santo. Hasta los males. Tienen por dentro. Posibilidades. Posibilidades. Ansias. Ansias. De dejar. De ser malo. Todo. Es cuestión. De sentir. Que. Para alguien. Es importante. Que raro. La cuestión. Es sentir. Que. Para alguien. Yo soy importante. Para alguien. Hay. Hay posibilidades. Alguien. A pesar de todo. Todavía cree. En mí. No haciéndonos. Sentir malos. Es que. Podemos cambiar. Solo. Pues. Cuántas veces. Has escuchado. No. No. Que. Para qué. Con estos. Puros regañas. Y regañas. Y regañas. Y regañas. Para qué. Porque. Solamente. Desanima. La persona. Desanima. Es una. Es la palabra. Se quita el ánimo. En otras palabras. Se tapa el espíritu. Se. Se tapa el espíritu. De la persona. Y ya no quiere. Seguir adelante. Para qué. Cada vez que me levanto. Me pongo para abajo. Si hago una cosa. Nomás. Recuerda mi pasado. No me dejan ser. Por eso. A veces. Necesitamos un cambio. Geográfico. No. A veces. Tenemos que. Cambiar. Tenemos que salir. De nuestro. Nuestro lugar. Para poder. Hacer algo. Y regresar a otra persona. Y que la. Con tiempo. Y con algo. Aunque la gente. Tal vez. Está viéndonos. Y dice. A ver. Qué va a pasar. Pero por lo menos. Ya no pueden echar en la cara. Siempre quienes éramos. Sino quienes somos. Y aunque tal vez. Todavía. Con reservas. Lo que puede cambiar nuestra vida. O que la puede cambiar nuestras vidas. Puede ser un simple palabra. Creo. En. Ti. Es de Jesús. Jesús. Estas palabras. Son de Jesús. Esas tres palabras. Creo. En. Ti. Jesús. Cree en ti. Y luego. Con estas palabras. Estas tres palabras. Creo. En ti. Viene otro. Sígueme. Sígueme. Puede. Traducirlo. Así. Ven conmigo. Porque te necesito. Te necesito. Soy un pecador. Soy un pobre pecador. Déjame. Déjame. Como decía. Lo que dice Pedro. Y todos. Como déjame. Yo soy un pecador. No soy. No soy capaz. No soy. No soy digno. De estar en tu presencia. Déjame. Creo. En ti. Sígueme. Ven conmigo. Porque te necesito. Te necesito. Yo. Yo. No soy nadie. En. 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 En la vascular de la vida. No soy nadie. En la vascular de la vida. Pues. Soy yo. No sé. No. 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 Yo no me quedo todo. 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 Todo vacío. Te necesito. Qué importante es. Pues amigos. A fijarnos. En la persona. No en los defectos. Fijarnos en la persona. No en la vida pasada de la persona. Y qué importante es. Que alguien cree en nosotros. Que alguien tenga fe en nosotros. Que alguien nos valore. Que alguien nos necesite. Que alguien cuente con nosotros. Esta alguien. Es Jesús. Creo. En ti. Dice Jesús. Yo creo en ti. Sígame. Interesante lo que decía el Santo Papa. ¿No? Reza. Rega por mí. Pero algunos de ustedes. Yo sé que no son. No son creyentes. Aunque no son creyentes. Desean el bien para mí. Desean su corazón el bien para mí. Por favor. Aunque no comparten conmigo. Mi fe. No comparten conmigo. Mi punto de vista de Dios. Que no comparten conmigo. Pero por lo menos. Desean el bien para mí. Por favor. Y esto. Abre la puerta. Abre la puerta de su corazón. Hacia. Mí. Pero Jesús. Dice algo más. Él dice. Yo sí. Creo en ti. No crees. Yo no sé que Dios existe. Yo no creo que Dios existe. Pero Dios cree que tú existes. Por eso estás. Porque el momento que Dios cree que no existes. Ya no estás. Él cree en ti. Él te mantiene en la existencia. Y te ama. Él te valora. Él te necesita. Sígueme. Estos son los que nos hacen levantarnos de la silla en que nos habíamos instalado y nos ponen camino de una nueva vida. Estos son los que despiertan los dormidos dentro de nosotros. Estos son los que nos hacen crecer cada día. Estos son los que cada mañana nos devuelvan la alegría de vivir. Creo en ti. Sígueme. Ahorita regresamos. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee. Morning Coffee. Hola, soy el padre Benigno Medrano. Te invito a unirte al gran Radiotón de Coinonía Radio, trabajando juntos por la evangelización. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad. Pero lo más excelente de todas es la caridad. Ayúdanos a evangelizar. Sé parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Te invito a unirte al gran Radiotón de Coinonía Radio, trabajando juntos por la evangelización. Soy el padre Antonio Beltrán, coronado secretario canciller de la arquidiócesis de Tijuana. Te invito a unirte al gran Radiotón de Coinonía Radio, trabajando juntos por la evangelización. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad. Pero la más excelente de todas es la caridad, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Ayúdanos a evangelizar. Sé parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Llámanos y un representante de Coinonía Radio irá a tu casa a recoger tu ofrenda, trabajando juntos para la evangelización. La ordenación sacerdotal del primer arzobispo de Tijuana, don Rafael Romo Muñoz, fue un 28 de noviembre de 1965 en la ciudad de Roma, por ministerio del excelentísimo señor obispo, don Fernando Romo Gutiérrez. Oración por los 50 años de vida sacerdotal de Monseñor Rafael Romo Muñoz, arzobispo de Tijuana. Padre lleno de amor, te damos gracias por la vida y ministerio de Monseñor Rafael Romo Muñoz, a quien has puesto como pastor y guía de esta iglesia particular de Tijuana. Gracias, Padre, porque a través de Él multiplicas tus sacerdotes, nos alimentas con la palabra, el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, nos muestras el camino que hemos de seguir y tienes por nosotros un especial cuidado. Te pedimos que este tiempo de gracia, en sus 50 años de vida sacerdotal, siguiendo a tu Hijo como camino, verdad y vida, sea para Él de abundantes frutos en la mies que le has encomendado. Bendice a esta arquidiócesis con abundantes vocaciones sacerdotales que Él continuamente te pide. Ayúdalo y sosténlo en su caminar y haz muy fecundo su apostolado. Te lo pedimos por intercesión de la Virgen de Loreto, patrona de Baja California. Amén. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92-114. Haz tu donación ya. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaúm, Mar de Galilea y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos. 664-188-9606. O también, 664-375-0980. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Gran reyotón a favor de Coinonía Radio. Si nos escuchas en algún lugar de Estados Unidos, tu donativo lo puedes realizar en... Bank of America. Número de cuenta 3253-7884-47. A nombre de A Few Minutes of Prayer in the Home. Darse el todo al todo sin hacernos partes. Santa Teresa de Jesús. Radio Tonco y Nonía. Si vives en México, puedes donar en cualquier Oxxo. Oxxo Banamex 4766-8402-2088-1291. Gracias. Muchas gracias por tu donación. Cuanto menos poseamos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del amor. Madre Teresa de Calcuta. Son las 5 de la madrugada. Dos minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 22 grados. Tenemos una humedad del 85%. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es... Morning Coffee. Morning Coffee. Hoy, 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 hoy. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra revelada por Dios. Jesucristo es la palabra eucarística. La palabra eucarística. Reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día. Iniciamos nuestro momento de oración guiados por el folleto La Palabra Eucarística. Señor, al iniciar estos momentos de oración y meditación a la luz de tu palabra, te pedimos que nos asista a tu Santo Espíritu. Que todo su santo fuego nos inunde de tu amor. Que tu Santa Palabra nos instruya y nos eduque. Oh Dios, sé tú mismo el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, pero sobre todo, nuestra voluntad a tu llamado. Que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir. Que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte. Que busquemos, por sobre todas las cosas, imitar la vida de oración y sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos a buscarte en todo momento y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece. Danos un corazón dispuesto a alabarte, a escucharte y a seguirte. Un corazón entregado como el de tu Madre, nuestra Madre. Que en estos momentos de oración, toda nuestra vida gire en torno a ti. Hoy la iglesia celebra a San Mateo. Las lecturas están tomadas del libro a los Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 13. Y el Evangelio es de Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Los fariseos al ver esto, decían a los discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significan estas palabras de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mateo capítulo 9, versículos del 11 al 13. Mateo era un israelita de clase social alta. Era un hombre educado y culto. Tenía un trabajo lucrativo por ser un cobrador de impuestos trabajando para los romanos. Por esta razón tenía mala fama y era considerado pecador. Sin embargo, Jesús tenía la divina habilidad de juzgar a las personas por las intenciones de su corazón. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Juan capítulo 7, versículo 24. Tan grande fue la gratitud de Mateo que, al ser escogido, invitó a muchos de sus compañeros de negocios y a oficiales del gobierno al banquete en su honor. Los fariseos se escandalizaron y trataron de reprenderle. ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Por designio de Dios, no es suficiente con que Jesús ame a los perdidos y pecadores. Es necesario reconocer nuestros errores y buscar un verdadero encuentro personal con el Señor. Hoy el Salmo está tomado del Salmo 126, versículo 3. Sí, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Rebozábamos de gozo. Hoy la iglesia celebra a San Mateo. La tradición sostiene que Mateo predicó en Judea y luego en Etiopía, donde fue martirizado. San Mateo, simbolizado con un hombre con alas, patrón de contadores, banqueros y fuerzas de seguridad. San Mateo, ruega por nosotros. Centrándonos en el hecho de que nuestro Padre nos ama y nos llama a ser sus hijos, obedientes, le suplicamos. Padre, ven en nuestro auxilio. Padre celestial, muchos de nuestros soldados están en tierras extranjeras y sufren de soledad y miedo. Muchos también sufren de los efectos de la guerra, físicos, psicológicos o espirituales. Te pedimos que conozcan el amor de su Dios y de su nación. Que sientan la fraternidad de sus compañeros y experimenten tu divina presencia en cada momento de sus vidas. Padre, ven en nuestro auxilio. Padre celestial, el abandono nos da la seguridad de tu reino celestial y la generosidad nos gana abundantes bendiciones. Ayúdanos a estar abiertos a ti. Padre, ven en nuestro auxilio. Padre celestial, la sierva humilde que elegiste para ser la bendita madre de tu unigénito hijo, María, es nuestra guía a la verdadera pureza. Que el mundo crezca en su conocimiento. Padre, ven en nuestro auxilio. Padre celestial, estamos llamados a ser testigos heroicos de tu divina presencia. Ayúdanos a desear predicar tu santa palabra. Padre, ven en nuestro auxilio. Padre celestial, nos enseñas que debemos perdonar y no juzgar a nuestros hermanos y hermanas. Padre celestial, nos enseñas que la luz de las familias son los padres. Oramos por la fortaleza de nuestras familias que continúen en la verdad y en el amor. Padre, ven en nuestro auxilio. Oración. Señor, nada podemos hacer sin tu ayuda. Pedimos tu auxilio en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Conoce la vida, obra y milagros del santo del día. Este es el santoral de hoy. San Mateo. Mateo era publicano del gremio odioso y despreciado de los que cobraban impuestos a favor del extranjero opresor. La elección sucedió en Cafarnaúm, cruce de caminos, y punto estratégico, donde Leví tenía su mesa de recaudación. La escena es sugestiva por la rapidez de los movimientos. Pasaba por allí Jesús, vio sentado a Leví, cobrando impuestos, y sin preámbulos le dijo, Sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó, y echó a andar en pos de Jesús. El maestro le había fascinado. En adelante, recogerá palabras de vida y tesoros de verdad. Deja para siempre su vida pasada, y cambia el nombre de Leví por Mateo, don de Dios. Toda su atención será en ser verdadero discípulo del maestro. Recoge sus enseñanzas en un libro, en el que sólo le interesa la persona de Jesús. Por eso Mateo, además de apóstol, es evangelista. Escribió en arameo la lengua de Jesús. Por eso presenta a Jesús como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, en el que se cumplen las profecías. Según algunos, se trasladó a Etiopía a predicar el Evangelio. Realizó muchos milagros, y se convirtieron al cristianismo, la familia real, la corte y el pueblo. Probablemente predicó en Persia. Según una tradición muy antigua, murió martirizado un 21 de septiembre. Otros santos de hoy, Alejandro, Pánfilo, Eusebio, Jonás. Estas son las efemérides del día. ¿Qué se celebra? ¿Qué sucedió en un día como hoy? Descúbrelo en Morning Coffee. Estas son las efemérides para hoy. 21 de septiembre. 1821. El ejército trigarante entra en la Ciudad de México, logrando definitivamente la independencia de México, tras derrotar a los españoles. El 27 de este mes se firmará el Acta de Independencia y el 28 se proclamará por todo el país. 1810. En Venezuela, tras la creación de la Casa de Estudios de San Buenaventura de Mérida el 29 de marzo de 1785, es hoy cuando recibe formalmente el nombre de universidad, al fundarla como Real Universidad de San Buenaventura de Mérida, actual Universidad de los Andes. 1808. En Montevideo, actual Uruguay, se produce la primera señal de sublevación de las colonias americanas contra España, al reunirse sus habitantes en Cabildo Abierto y crear la llamada Junta del Año Séptimo. Su objetivo no es alcanzar la autonomía ni la independencia, sino manifestar su rechazo a las autoridades de Buenos Aires. 1721. En Cuba, los frailes dominicos fundan la Universidad de La Habana, ocupando el lugar del antiguo convento de San Juan de Letrán, con el nombre de Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo. En 1842, será secularizada por el gobierno de España. No será hasta mayo de 1902, cuando se produzca el traslado al lugar que ocupa actualmente, en lo alto de la colina universitaria, una antigua instalación militar de los españoles. 1676. En Roma, Italia, tras haber muerto Clemente X en julio pasado, resulta elegido en el cónclave el Papa Inocencio XI, que durante su pontificado será hostil con la orden de los jesuitas y luchará contra el absolutismo francés. Fallecerá el 12 de agosto de 1689. Hoy el santoral es Mateo, apóstol y evangelista. Hoy es el Día Internacional por la Paz, día también mundial del Alzheimer. Estas fueron las efemérides para hoy, 21 de septiembre. Datos, personajes, tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general. Morning Coffee. Estamos de regreso. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. ¿Que estamos cansados? No. Para nada, para nada. Padre, ¿cómo estás? Yo estoy como que si hubiera amanecido apenas. Apenas de las nueve. ¿Y saben por qué? Porque vamos a seguir pidiendo. Wow, sí. Pidiendo su oración y fortaleciendo el último, la recta final. La recta final. Estamos aquí acompañándolos esta noche. Gracias por estar con nosotros a través de Coinonía Radio. La radio del arquidiócesis de Tijuana. Es un gusto para mí acompañarlos. de las hermanas también discípulas de Jesús, Christy, Lupita, que además... Ayer estuvieron aquí durante toda la tarde, los estuve escuchando. Y la mañana. Y la mañana también. Bueno, y además, ¿quién ganó el Team Christy o Team Lupita? Team Christy. Sí, bueno. ¡Claro! Bueno, perdón, yo no quiero meterme en esas cuestiones porque si no, en lugar va a ser aquí una controversia. Ya sé. Un conflicto. Pero lo más padre es compartirles que gracias a Dios, a su generosidad, continúan llegando sus donativos y que además la providencia de Dios también se ha manifestado, pero ciertamente necesitamos continuar la recta final de estas horas de transmisión que ustedes nos han acompañado y que necesitamos todavía más ese voto de confianza. Los Padrinos, yo les recuerdo que el señor Arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, tiene todos los miércoles El Buen Pastor en punto de las ocho de la noche y que suave sería un regalo especial poder decir yo quiero apadrinar el programa del señor Arzobispo o podemos ser varios padrinos, madrinas, que puedan unirse para poder ser padrinos o del programa que te guste, el poder de la oración, Coinonía Kids. Tras las huellas de Jesús. Tras las huellas de Jesús, la visión humana de la noticia, buenos días, Coinonía, Coinonía Ágape, pues tenemos una inmensidad de programación que ustedes pueden apadrinar siendo padrino o madrina de nuestros programas. Y bueno, pues vamos por esta recta final, una noche seguramente y como debe de ser, de oración, de música, de alabanza, de gratitud, de orar por tus seres queridos. También si quieres hacer un donativo a nombre de tu familia, de un enfermo, de un ser querido, lo puedes hacer. Creo que es lo más grande las obras a través de la oración o acompañadas con la oración, pues son como incienso en la presencia de Dios, porque no solamente es el dar por el dar, sino dar con un objetivo, con una obra que es poder orar por tus seres queridos, ¿no? Así es, Padre, y de verdad estamos bien contentos. Le digo a todos los hermanos que nos están escuchando y todos los que nos han dado ese voto de confianza, los que han puesto hasta su pesito, los que han puesto hasta cantidades muy grandes, que verdaderamente nos han llegado esas cantidades grandes, que de verdad nos alientan. Y todas las personas que ustedes ya saben que han donado y que han hecho ese donativo fuerte y todo, para nosotros es una gran alegría saber que verdaderamente Dios quiere que sigamos adelante. Yo creo que eso es muy importante lo que dice Sor Cristi. Sí, ha quedado evidente esa respuesta que de alguna manera tanto el equipo como nuestro director general y quienes han iniciado esta obra es una luz en el camino de verdaderamente Dios quiere esto. Así es. Creo que Dios se ha manifestado en ustedes y por eso necesitamos seguir tocando la puerta de su generosidad para que acompañen y sostengan. Ustedes son los brazos de esta obra de Coinonía Radio. Y gracias a ustedes podemos llegar a cada uno de ustedes. Sor Lupita, ¿cómo te fue desde ayer? ¿Has estado en varios programas desde Coinonía Kids muy temprano? Hasta tarde. La respuesta de los niños hasta tarde. ¿Cómo has vivido estos días de Radiotón? Pues fue muy impresionante ver a todas las personas que nos apoyan y sobre todo los niños en Estados Unidos que estaban buscando moneditas en el carro de sus papás. Unos juntaron cien dólares y nos lo enviaron. Qué suave de juntar moneditas. En los carros. En los carros de los papás. Enviaron hasta el reto de decir a ver quién gana, México o Estados Unidos. Ay, qué padre. Y esto fue un ambiente muy padre y ahí se veía también como los niños, si nos escuchan como los niños y también tienen esta responsabilidad de querer seguir escuchando. Y generosidad. Yo creo que ahí ellos se educan el corazón para dar en medio de una sociedad que a veces nos hace muy egoístas. Creo que estos tres días han sido días que nos han enseñado a reflexionar sobre valores muy importantes. El dar, el recibir, la generosidad. Así es. Pasar del discurso a la acción. Exacto. Y esos pequeños que pudieron juntar las moneditas, pues verdaderamente es algo que llevas en tu vida y que nunca lo van a olvidar. No, y no nada más los pequeños. Hemos tenido también la respuesta de, por ejemplo, de una mujer, dice, soy viuda y yo estoy dando, tengo un ahorrito de penis. Ay, qué es. Y ella, dice, yo tengo a mi hijo con cáncer, oren por ella, todo eso. Dice, pero aquí están todos mis ahorros. O sea, también. Qué maravilloso. Qué historias. Sí. Que vale la pena y que realmente ahí está el evangelio, ¿no? Así es. El evangelio que hemos podido descubrir con rostros, con historias, con personas en estos, pues, propiamente casi cien horas de transmisión continua. Y que además yo quisiera decirles, comentarles en esta noche a quienes nos están sintonizando, además de enviarles saludos y bendiciones, que seguramente de aquí en adelante esto marcará un punto distinto, tanto en la transmisión como en la estructura de Coinonía Radio. No con el afán de fastidiarlos, sino con el afán de que sea ya el Radiotón parte de la estructura de nuestras transmisiones, con el fin de que podamos también contribuir a una cultura del dar que es necesario hoy hacer este tipo de programación para poder introducir esa cultura de dar, de la generosidad que hoy se ve, pues, atrofiada por muchas realidades, no tanto porque queramos estar pidiéndoles, sino que creo que sí marca un punto ya que va a ser distinto en la transmisión y que lo puede enriquecer porque te hacemos partícipes de que ninguna radio católica en el mundo se sostiene sin la ayuda de sus radioescuchas. No se comprende aún los grandes, por ejemplo, EWTN, es una cadena de radio y televisión enorme, es una agencia de noticia católica, pues, ellos no se sostienen, sino es con la ayuda de sus radioescuchas, de sus benefactores. Entonces, el Papa Francisco acaba la semana pasada de dar entrevistas para una radio católica en Argentina y luego en Renascenza, que es una de las cadenas católicas más importantes en Portugal y hablaban precisamente de cómo el mismo Papa Francisco hablaba de la generosidad para esas radios, la misma radio Vaticana se sostiene gracias a la colaboración de bienhechores, de benefactores a nivel mundial que se han desprendido con generosidad para saber que la radio, que la voz del Papa pueda llegar a todos los cinco continentes en diferentes lenguas. Y bueno, creo que hoy ya queda muy claro que este proyecto no puede seguir si no hay un apoyo de los radioescuchas. Así es. Y que esto ya marca un punto, seguramente nuestros directores o nuestro director con el equipo de Coinonía Radio tomará muy en cuenta el hecho de que se pueda incluir en las transmisiones la programación de Radiotón para educar y cultivar e insistir a tiempo y destiempo en una sociedad que es tremendamente, a veces, con los modelos egoístas, poder nosotros evangelizar también al mismo tiempo dando algo y recibiendo algo, ¿no? Así es, así es. Y de verdad, esto no se termina aquí, hermano. Ya lo decía el padre, ojalá que podamos organizarnos y hacer nuestros grandes Radiotones, pero nosotros les invitamos a todas las personas que nos han apoyado que lo sigamos haciendo, que salvemos nuestra radio constantemente, no se paga una vez al año, nosotros sabemos que se paga cada mes, ¿verdad? Pero esta vez pues sí teníamos algo atrasado y había, teníamos necesidad de pedírselos, ¿verdad? Ya con más insistencia, aunque esto es constante, ¿no? Entonces sí les pedimos de su apoyo y muchísimas gracias, de veras. Vamos a irnos a una pausa y vamos a continuar con nuestro programa en esta noche. Muchas gracias al padre Israel, Dios me lo bendiga. Pues muchas bendiciones y que continuemos con mucha fe y mucha esperanza. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee, Morning Coffee. Coinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donuts. Presenta tu donativo por mes de 10 dólares en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por un dólar más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donuts, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Mmm. Halloween? Nah. Celebremos Santowin, sábado 31 de octubre en el Santuario San Sebastián, Colonia, Camino Verde. Comenzando a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tendremos conciertos, cena, hora santa y más. Jóvenes, niños, adultos, todos invitados. Con nuestro hermano Horacio Trujillo en la predicación. Para mayores informes al 972-0428. Seamos santos como él es santo. Y somos más que balas perdidas por la ciudad. Gran reyotón a favor de Coinonia Radio. Si nos escuchas en algún lugar de Estados Unidos, tu donativo lo puedes realizar en... Bank of America. Número de cuenta 3253-7884-47. A nombre de A Few Memes of Prayer in the Home. Darse el todo al todo sin hacernos partes. Santa Teresa de Jesús. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonia Radio. Alzando la voz para evangelizar. 3, 50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Radio Tonco y Noinía. Si vives en México, puedes donar en cualquier Oxxo. Oxxo Banamex 4766-8402-2088-1291. Gracias. Muchas gracias por tu donación. Cuanto menos poseamos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del amor. Madre Teresa de Calcuta. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es... Morning Coffee. Morning Coffee. Estas son las mañanitas que cantara Jeffrey David. YIHA! YUPI, YUPI, YUPI! Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Reverendo Presbytero Rodrigo Salinas de Cotara. No, no, Salinas. El párroco de nada menos que Primo Tapia de San Isidro Labrador. El becario Forane, es decir, que el decano. Yeah! Super chaca sacerdote. Tantito gordito, pero estilo de Padre Jeff, pero está super bueno. Excelente sacerdote de clase premier. Wow! Clase premier! Wow! Reverendo Presbytero Rodrigo Salinas. Venimos todos nosotros. Okay, yeah, okay. Yeah, Gabriela Mojica. Yeah! Esmeralda Ruiz. José Eduardo Rosas López. Israel Ramírez. Celia Elsa Ambrosini. Scarlett Maldonado. Roberto Domínguez. Sara Ramírez. Y Sara Ramírez. Y millones más. Millones de personas fueron nacidas hoy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Y muchos más. Y muchísimos más. Hermanos, aparte de esos super aniversarios y todo lo que existe hoy, queremos invitarles a ustedes a llamar. Mira, yo quiero compartir una cosa que dice Carmen Martínez, que es una santa mujer, también de clase premier, así como, no todos en el avión están en clase premier, pero Padre Rodrigo y Carmen Martínez están en clase premier. Ellos merecen un champán antes de cerrar la puerta, ¿sí me entiendes? Y unos cacahuates antes de cerrar la puerta del avión. Me gustó lo de los cacahuates. Nadie está fijado en comida en esta cabina. Cacahuates, cacahuates. Yo también, a las monjitas son muy alegres, Lulu es muy profesional, los padres de primera y todos los que trabajan en coinonía con usted, coinonía radio son de primera, primera clase. Y yo soy divorciada, sin hijos, enferma y vieja, pero coinonía me ayuda a escuchar la voz de Dios a través de la misa, me ayudan en mis noches de dolor físico. Dios les bendiga, gracias. Gracias, Carmen Martínez. Gracias por no mencionar Muramay Jiménez. Thank you, thank you, thank you. Yo y mis cacahuates. Thank you por no decir nada bonito de Muramay Jiménez. Y mis donas. What? Y mis donas rellenas de cherry. Hey, yo quiero saber una cosa, ¿por qué nadie nos trae café? Aquí estamos, aquí estoy desde tres de la mañana, y yo no voy a decir que Muramay desde las, no sé, de las ocho de la noche, no sé qué horas, llegó ella, pero llegó pronto. Ocho y media. Y estamos aquí, y nadie trae café. Antes, ¿quién nos trajo siempre? Martín. Pablo, Martín, Alejandro, José. Alejandro Dominguez. Martín, Martín Reyes. Y Pablo. Y Pablo también. Sí, Pablo. Pablo también siempre traía café. Uh, sí, y donuts, y donuts, 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 traía donuts también. Donas, ¿dónde están los Yum Yum Donuts? Ok, si no puede con Yum Yum Donuts, los que están medio duritos ahí de 7-Eleven, pero ni esto, ni esto. Hermano, si quieren mandarme un text message, o marca mi celular, o apunta mi número de mi celular para que ustedes puedan hablarme en otra hora. 664-675-3083. 664-675-3083. Es de mi celular. Ustedes pueden mandarme en este momento un text message para que ustedes vean. Para los que están viendo por internet, mira que está ahí, hermanos, es Mini Cooper. No está fijado. Como, como, como Muramay siempre está pensando en, en nopales con huevos y todo eso. Ay, con carne asada. Mira, te digo, te digo, yo, Mini Coopers, y más, estoy con la pantalla ahorita viendo Mini Coopers. Ok, y luego, si usted viera, si usted viera cuántos Mini Coopers. 619-540-9386. 619-540-9386. 619-540-9386. Es mi número de San Diego, este, con T-Mobile, por, 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 con casos que están preocupados que les van a cobrar o algo. Y no, porque yo tengo la transnacional, quién sabe cosa, plan. Y mira, aquí está mi, mi Samsung Galaxy Cosa. Y aquí está la pantalla, Mini Cooper. Pero no estoy fijado para nada, no se preocupe. Ok. Y su pobre baby le ha peleado mal, ¿verdad? Le han quebrado vidrios, le han. No, de veras, se han tratado mal. Le han golpeado, pobrecito. Y el sábado antepasado, yo tengo, yo tengo, pues, porque cuando compré el carro, hace, en 2011, no, 2012, cuando la compré en mayo, me dieron un modelo de, exactamente, réplica. Un modelo de Auto Art, se llama. Pero es una réplica. Y es 1.18 en tamaño. Entonces, casi a veces me confundía, meterme en el modelo o meterme en el verdadero. Y luego tenía una, así, un poquito más grande que los Matchbox, así de Hot Wheels, cosa. Otro chiquillo. Y cuando entraron a la casa a robar, robaron un tablet de aquí, de la radio, otro tablet de la radio, y robaron mis dos Mini Coopers. Y estoy todavía lastimado. Yo, yo, yo no, no sé. ¿Cómo se llama el Chalk? His. 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 Yo, yo hice, marqué donde estaban los modelos de His con, así como una silueta. Y puse peledoras y unas flores. Como en las escenas del crimen. Sí, y luego, luego. Ay, ¿sabe de qué me acordé? ¿Se acuerdan del racún? El dead racún. El mapache muerto. Y luego te invité a todo el mundo a hacer, a hacer veladas ahí. Por, por, por orar por su, por los Minis. Por los Minis y por el racún. No, no, el racún no me importa, pero sí. El mapache. Pero la gente hace desfiles de gente dejando rosarios y todo esto, y no es cierto. Y flores. Ni una sola persona. Nadie le importa a mi Mini Cooper. Y tacos de adobada, tacos de carne asada. Está bien, está bien, no importa, no importa. Ensaladas de nopales. Pero yo te digo una cosa. Mucha gente. Café. Aunque no me crees. Con canela. Mucha gente. Cebolla. Estás mal de cabeza, de veras. Mucha, mucha gente. Pero mucha gente. Aunque no me crees. No es, no es solo, no, yo no estoy solicitando comentarios de mi Mini. Pero todo el mundo dice, ay, qué bonito carro. Y que da, 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 da. Es porque es chulado. Es una, es una chula de carro. Es bonito. Es, es súper chacas. Bien solemne. Es, es, bien, bien, este, bien bruto. Como dicen en, en, en Monterrey. Bien bruto. Es súper bonito. Me, me encanta mi Baby. La cabina 664-608-3652. 664-608-3652. 664-608-3652. Estamos esperando su llamada telefónica. Aquí en Coinenia Radio. Si quiere hacer un mensaje también y ver algo de nuestra programación. En Coinenia Informa en Facebook. En Facebook Coinenia Informa. Y ustedes así pueden comunicar directamente por escrito con Muremai Jimenez. Ok, hermanos. Mira, yo no, lo que necesitamos hacer es, 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 es sobrear este punto. Estamos en, en, en tiempos de lío. De veras, estamos en, en el, en el peligro de tener que cerrar la estación. Necesitamos que, no solamente las personas que han prometido, que cumplan con su promesa, de, de apoyarnos, de llegar, de llegar al, al, al Banco de América en la primera hora. Lo triste es que estamos por, por varios días dando todo el mensaje de que el número de Banco de Banco de América es, eh, 3, 2, 5, 0, 13, guión, 78, 84, 47. Y de este sábado está cerrado el banco. No pueden entrar, no pueden depositar. Pero yo espero que ustedes. Pero hoy es lunes. Es lunes. Primera hora. Ustedes van y depositan el Banco de América, por favor. Van al Banco de América y, 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 y deposita. Y aquí en Banamex, hermanos, de 8 a 8, pues ahorita si ustedes van a Banamex, 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 Oxxo. Dice, yo quiero comprar café andati con 4 cremas y unas, en unas, eh, esplenda, porque la esplenda no tiene azúcar y, 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 y quita las calorías de la tona que me van a traer. Ajá, créalo, créalo. Bueno, sí. Este, ustedes van a decir, pues yo quiero depositar la cuenta. Van a decir, no. Entonces tienes que traer, traer aquí, en esas alcancías. La cosa con esta cancilla, mira, suena muy feo porque no hay papel. Necesita papel. Y papel que tiene la monja, ¿cómo se llama? ¿Cuál monja? La monja que está en los 20. Ah, Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, sí, Sor Juana, cosa esa. O mejor, ¿cómo se llama? ¿Quién está en el 500? ¿El de 500? Ah, ahí, 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 Zaragoza, Ignacio Zaragoza. Ok, Zaragoza. ¿Quién está en el, 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 en el. No lo sé, lo ignoro completamente. Pues en este. Jamás he visto un billete de mil pesos. No, no he hecho mentiras. Yo no lo he visto, jamás. Ok, entonces tráenos, tráenos esos billetes, queremos ver quién está en este billete. Nosotros queremos estudiar este billete, entonces déjalo aquí para que lo estudiamos. Estudiarlo completamente y a fondo. Completamente. Como, 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 conmemorizarlo. Tráenos varios para, podemos compararnos. Porque hay que compararlo. Ah, sí, porque diferentes ediciones tienen diferentes diseños. Y diferentes diseños, números, series y todo eso. Exactamente. Entonces, tráenos unas, una buena colección para que podemos comparar todos. Por favor. Entre más posible, entre más pronto posible. Entonces, hermanos, necesitamos los verdes de Estados Unidos. Porque verdes, verdes están en Estados Unidos desde otro lado de la frontera. Todos ustedes de National City, de Imperial Beach, de Chula Vista, de San Isidro. Ya sé quién está en el billete de mil pesos. ¿Cómo? Ya sé quién está en el billete de mil pesos. ¿Quién es? Miguel Hidalgo. Ah, no, no lo he visto. Tengo que verlo con mis propios ojos. Sí, por favor. No, no, no sé quién es. Bueno, al menos aquí la imagen que viene aquí es el de Miguel Hidalgo. Bueno. Pero hay otro por ahí que trae a Benito Juárez. Ok, entonces necesitamos que ustedes nos apoyen porque Cuneo Radio está en líos. Necesitamos su apoyo, hermanos, porque estamos en líos, de veras. Y queremos seguir apoyando, apoyándonos en su fe y también que seguimos en nuestra programación. Radio Católica, la radio de la arquidiócesis. Pero nosotros, como todos, hermanos, la verdad, una parroquia tiene que pagar por sí mismo. La diócesis no tiene dinero para mantener parroquias. La diócesis no tiene dinero para mantener hospitales. La diócesis. Mucha gente dice, ¿por qué la diócesis no paga? Pues no hay dinero para hacerlo. Cada cosa tiene que mantenerse por sí mismo. Pues tiene que... Lo peor es que yo tengo la culpa. Nadie me dice nada. Que cada mes, cada mes, cada mes estamos poniendo 25 mil dólares en esto. Nadie dice, oh, qué bueno, qué bueno, Padre Jehová está pagando la cuenta, está pagando la cuenta, qué bueno. Nadie le dice nada. Pero si no puedo pagar, ay, Padre Jehová no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Qué está pasando? No, pues hermanos, ok, puede decir que había unos improvisos, unos problemas, unos problemas hasta con el folleto y varias cosas. Y puede tener toda la razón en esto. Y tal vez pueden acusarme de no ser mejor administrador. Yo les digo una cosa. Si es demasiado difícil para hacer todo esto, la verdad, yo sí quiero ser un mago y siempre prevenir todo, pero a veces no puedo. Y una de las cosas que pasó es verano. ¿Qué? Es que en el verano es difícil, aunque no me creen. Es difícil porque verano tiene sus altas bajas y sobre todo las bajas. Y es una de las cosas que, pues, hay poco apoyo en el verano. La gente está pensando en otra cosa, no están pensando tanto en la radio o en el folleto, porque el folleto es el apoyo más grande que tenemos para la radio. Porque utilizamos los dos donativos que vienen por el folleto de la palabra eucarística para mantener la radio, especialmente en Estados Unidos. Entonces, en el verano, los americanos como desconectan tanto del folleto y tanto de ser generosos en sus donativos. Y esto pasa cada año, cada año. Este año fue un poquito peor que normal, pero sabemos que octubre va un poquito mejor. Entonces, lo que yo les ruego a ustedes es que estén con nosotros, que estén con nosotros, que estén votando con depósitos, con apoyo fuerte en este tiempo. Y sobre todo, si alguien, si alguien puede apoyarnos con 15 mil dólares, o que algunas personas con 7 mil 500 dólares, o tres personas con 5 mil dólares, o 15 personas con mil dólares. Que si estas personas nos pueden apoyar en esta mañana con esto, aunque sea préstamo, aunque sea préstamo. Diciendo que entre aquí y enero regresamos el dinero, pero realmente necesitamos esto para sobrevivir. Si alguien puede llegar con este dinero, o sea, ojalá que con donativo, que una persona dice, yo estoy dispuesto porque creo en esto. Si alguien nos puede apoyar así, oh, Dios, yo sé que Dios nos está escuchando siempre. Así como todas las personas que ya nos han apoyado, a todos ellos, muchísimas gracias porque nos han demostrado que quieren hacer el esfuerzo y que quieren que Econonia Radio siga. Entonces, es algo que nos ha dejado de veras, con unas ganas de seguir adelante, de seguirnos esforzando, al menos de mi parte, de seguir aquí. Sí, hay don Albino hace ratito su llamada tan tierna, pero todo esto ha sido una gran enseñanza, ha sido un gran crecimiento también. La importancia de la radio, en la vida de mucha gente. Exactamente. Gente muy pobre, gente que no te… Exacto. Una señora vino a mí ayer y me dijo, me dio como 38 pesos, dice, padre, quiero dar más, pero no tengo, soy madre soltera, no tengo, pero toma esto. Entonces, hay unas personas, es la ofrenda de viuda, ofrenda de viuda de Jesús, dijo, que da todo lo que tiene para vivir. Ella dio esto, otras personas que tenemos y tenemos guardado y tenemos esperando por otra cosa. ¿Qué más podemos hacer, hermanos, que es de obra de caridad para las personas que están en la cama, en la casa, que no pueden, que no saben cómo, que por lo menos están acompañados en su dolor, en su tristeza, en su soledad, por la radio, por esto? No solamente, somos radio de todos, de jóvenes, de adultos, de todos. Los niños, padre, sí supo lo de Coyunia Kids, ¿verdad? Sí. Que los niños se fueron a buscar en los carros de sus papás las moneditas y fueron a buscar, llevaron botes y fueron a buscar monedas y todo, para traer aquí las monedas y poder ayudar a Coyunia Kids. Los niños, padre, los niños. Y nosotros, hermanos, nosotros, los demás, por favor, por favor, hermanos, hoy, hoy, hoy en la mañana, hoy en la primera hora, vaya a Banco de América, vaya a OXO, ven aquí a la radio, aquí tenemos sus alcancías, tenemos esta alcancía que suena tan feo porque falta papel, faltan los billetes de mil, faltan los billetes de quinientos, faltan los billetes de doscientos o de cien, faltan estos donativos, faltan los dólares. Hermanos, necesitamos de ustedes, de veras. Pueden venir aquí, hay siempre personas en la cabina y si quieren ir a la casa Coyunia, pueden ir a la casa Coyunia, verme allá, ahí voy a estar, ahorita voy a dormir un poquito porque son muchas horas y ya pues estoy muerto, pero voy a dormir un poquito, pero no importa, hazme el favor de levantarme de mi sueño para sacarme de la cama para darme un buen donativo. Y los que vengan aquí con su comprobante de que hay un donativo, les vamos a estar regalando un CD del Seminario de Tijuana, que la mayoría de los cantos son de autoría del Padre Israel Ángeles, entonces vengan por su CD, vengan por su CD con su comprobante en la mano. No, yo cantando, gracias a Dios, porque canta re feo. Pero sí, es la autoría de él, entonces aprovechen y vengan por su CD y además pueden llevar miel, pueden llevar moringa y otras muchas cosas. Mira, esos ya son puros sacerdotes, son todos sacerdotes. Y un anuncio, un anuncio padre, un anuncio, a las que están siguiendo las transmisiones de la visita del Santo Padre en Cuba, dentro de dos horas, como a las siete y media más o menos, la misa, aquí por www.tjcatolico.com. Está con nosotros, aún que salimos de la radio hermanos en la mañana, no terminamos, seguimos igual, nosotros seguimos igual, no tan bien porque no estoy yo, pero pues porque estoy tan guapo y todo eso, todos quieren verme en vivo y en guapo. Pero la cosa es que seguimos con transmisiones y todo, estamos siguiendo el Santo Papa, estamos siguiendo los acontecimientos de la iglesia, estamos siguiendo el Señor Subispo. Y esa es otra cosa hermanos, ese tiempo, fíjense, ese es un tiempo tan histórico, en lo largo de la iglesia, como el quinto congreso eucarístico, como todos los momentos tan grandes, cuando el Santo Papa, el San Juan Pablo II vino aquí en sus reliquias. Nosotros seguimos en cada paso, desde que entró en las diócesis hasta que salió de las arquidiócesis, estamos siguiéndolo. Benedicto XVI, Benedicto XVI cuando vino. También, nosotros seguimos todos los acontecimientos de la iglesia y les presentamos a ustedes, a través de la radio, a través del internet, todo esto hermanos, incluso, todos esos acontecimientos con nuestro arzobispo, su aniversario, su aniversario sacerdotal, sus cumples, todo esto, vamos a seguirlo con todo ese tiempo. El homenaje que él merece siendo nuestro obispo por 20 años, pues que queremos hermanos, para poder llevar esto a ustedes, a presentarle desde su radio, desde su internet, necesitamos su apoyo. Apóyanos hermanos, por favor, apóyanos. Gracias por todos los que nos han dado, gracias por los que nos van a dar, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Te esperamos en la siguiente emisión. Coinonía Radio, programación católica para Tijuana, San Diego. Dios les bendiga y no te duermas. Morning Corp.